hola chicos bienvenidos de nuevo al canal secundario y bienvenidos a una serie que me hace mucha ilusión traeros aquí en el canal como ya sabéis estos videojuegos me gusta subirlos de golpe en formato long play vale para que los podáis disfrutar podáis jugarlos cenando os duren varios días digásemos los gameplays y demás y subirlo todo de una como ya sabéis harry potter es mi saga preferida de videojuegos harry potter para mí es lo más grande hoy voy a jugar un juego que me da muchísimo cariño porque me lo regaló mi madre me lo compró de chiquitito y es un juego que es una auténtica barbaridad como estáis viendo aquí harry potter lo voy a poner aquí en grande harry potter y la cámara secreta del formato playstation no sé que hay uno en playstation 2 que tiene más gráficos pero el harry potter 1 como estáis viendo para mí es espectacular yo recuerdo realmente grandes partidas y grandes horas en este videojuego y es uno de los juegos que me gustaría que introdujesen en el playstation plus nuevo que hay no como no tenemos el playstation plus pues me he comprado una capturadora especial donde vamos a jugar en una playstation 2 vale esto lo estamos jugando en una playstation 2 con lo cual vamos a empezar la partida y vamos a disfrutar de este fantástico harry potter voy a subir toda la saga vale voy a subir toda la saga de videojuegos iremos cambiando de ps1 a ps2 a ps3 y finalmente pues ahí muere la saga hasta que venga el nuevo harry potter que es el hogwarts legacy que lo vamos a subir aquí al canal y lo vamos a disfrutar muchísimo no me encanta este videojuego lo disfruto siempre que lo juego y vamos a empezar porque la partida la tengo de hace un montón de años y lógicamente he recuperado la memoria y lógicamente pues bueno pues tenemos que empezar la partida durante el gameplay como no lo voy a grabar va a ser long play long play es un es un gameplay digásemos largo todo el juego siete horas de gameplay para que lo vayáis disfrutando dándole al botón de like y demás probablemente me veáis con ropa diferente me veáis afeitado me veáis con otro tipo de iluminación eso es normal vale vamos a ver ahora que nos depara este fantástico videojuego que es una obra de arte una religia y seguiré trayendo cositas así estuvo lleno de emociones el 1 ya lo hemos jugado el brujo más perverso de todos los tiempos me encanta esta escena sin embargo ahora harry se encuentra de nuevo en el número 4 del primer traje pasa mucho tiempo encerrado en su habitación y aunque es mago no puede escapar porque no le está permitido hacer una noche hacia finales de verano apareció un elfo doméstico dobie advirtió a harry para que no volviera a hogwarts harry potter no debe volver a hogwarts si lo hace estará en peligro de muerte hay una conspiración para que sucedan cosas terribles harry potter voy a beber un poquito en forma anglia draco malfoy las camas vacías ni una nota las camas vacías ni una nota las camas vacías ni una nota el coche no estaba y casi me muero del susto la señora wesley siguió regañándonos durante un buen rato antes de girarse a viajar me está volviendo loca y se fueron me encanta me encanta esta parte es espectacular no sé cuántas veces la habré hecho ya en mi vida esta parte a ver me gusta pero es la que menos me gusta dentro de todo el juego porque yo quiero estar en el castillo no pero a ver está bastante bien esta esta parte vamos a disfrutarla ahora va a sus pps a los pps a los que va y va pues a los gráficos que va para mí antiguamente pues bueno pues los gráficos no era lo más importante era la jugabilidad aquí se escuchaban las gallinas ahora no sé por qué no se escuchan pero bueno bienvenido a mi casa no es gran cosa no 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 vale ron vale vamos a ir por aquí bueno no me entra en tu vídeo y tanta cosa no me van a dejar tranquilo a ver que lo sé ron tío flipendo vamos a ir por aquí flipendo flypendo me está vale vamos a seguir a ron weasley me ha salido ahí un gallito bueno esto es súper fácil súper sencillo todo esto bueno lo conocéis el que haya jugado a harry potter no me cuentes aquí ron cómo subir a los cajones por favor que ya sabemos subir a los cajones vale nos vamos para arriba y el famoso monstruo del ático este mini voz la verdad es que es bastante conmovedor este mini voz podría decirse que a mí me ha gustado este mini voz me ha gustado bastante pero bueno vamos a vamos a ver se pueden conseguir cromos de burjas y majos famosos se pueden conseguir ciertas cositas que la verdad es que están bastante bien vale eso está hecho hombre una no se va a escapar ni una y la que se me ha escapado no cuenta eh al principio vale me quiere engañar eh me quiere hacer un ronaldiño me quiere hacer un ronaldiño ojo cuidado venga pillamos las cañerías lo hace lo hace difícil el compañero se cree que no llego pues llego toma toma pastillas de goma esto es súper súper me va a ir ya a cuenca joder el mando hasta vibra y todo eh después de 20 años el mando vibra ojo buenas calidades de playstation buenas calidades good quality from playstation good quality from playstation oh my god opa se me lleva una me quiere ahí timar ojo que las cogemos todas ojo ojo madre mía me tendrían que dar un trofeo eh ah se me ha escapado esa me tendrían que haber dado un trofeo gracias por ayudarme con el espíritu quiero que desanomicéis el jardín ir con el señor weasley que está en el cobertizo con sus chismes no mágicos vale a ver teníamos el folio magui que lo conoceréis también en el formato de playstation 2 donde podíamos coger los cromos de brujas y magos famosos que estaban bastante bien lo único lo único que yo nunca lo llegué a rellenar en el harry potter de la psx el 1 no lo llegué a rellenar en el 2 creo que podía rellenarlo porque podías moverte después de completar la historia o tenías un libro donde podías ir a partidas anteriores a coger el folio a coger el cromo de brujas y magos eso tal vez a lo mejor algún día lo haga más que nada por los loles pero generalmente cogía todos los cromos que podía eso sí el lanzamiento de nomos era mi especialidad o por lo menos me gustaba mucho con lo cual ahí sí que perdía un poquito de tiempo en coger un poquito de de cosita en un poquito de cosita bien vamos a irnos al jardín que está por aquí utilizamos la puerta nos vamos al jardín oye para ser de playstation 2 con capturadora se ve bastante bien el juego se ve bastante fresco a ver es de playstation 1 pero se ve fresco no quería utilizar emuladores ni nada que fuese artificial quiero hacerlo en una consola nativa vale aquí aquí lo que podéis hacer es tirar el podéis podéis seleccionar ya el objetivo yo sí que las grajeas me las quedo porque luego en Hogwarts hacen falta sobre todo para los duelos de de brujas y magos famosos y como no tenemos prisa pues vamos por aquí vale y ahora vamos a darle perfecto vale 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 perfecto pues entramos ya adentro lo hemos pillado todo utilizamos la puerta y nos vamos para adentro hasta llegar a Hogwarts hay bastante recorrido hasta llegar a Hogwarts hay bastante hay bastante recorrido pero pero lo bueno de todo esto es que creo que llegaremos prontito creo que esto lo vamos a hacer bastante rápido incluso aquí hay varios cromos escondidos hola Harry vale Ron se va se pira Ron se va no quiere saber nada lo del puff cane el puff cane creo que me da un cromo de brujas y magos eh ¿Ves? las grajeas para comprar cosas a Freddy George lo sabía vale vale Gini por favor vale Gini no nos cuentes tu vida esto lo podemos pasar porque no es no es trascendente vamos a ir aquí a los matorrales venga cómete eso compañero tírame una grajea haz que quitar una grajea venga puff cane muy bien por algún momento vas a tener que adelgazar puff cane no puedes ni con tu alma puff cane vale a ver que me toca bueno Felix Sumerby no lo conocen ni en su casa ya lo miraremos luego si si ahora voy a encontrar a Ron un momento Gini por favor a ver me estáis mandando aquí 20 cosas yo que soy Harry Potter el niño que sobrevivió o Harry Potter el criado que sobrevivió por favor Gini a ver un poquito de por favor hola Harry soy Arthur Weasley aquí le han metido una voz espectacular vale aquí os voy a enseñar el Windwardium Leviosa esto ya no hace falta que nos lo cuente pero bueno nos va a contar otra vez la vida de como nació y tal bueno no pasa nada hay que levantar las cajas hay que llevarlas a las piedras lo más alto posible y soltarlas para encontrar los guantes los guantes desnomizadores creo que eran o algo así vamos para arriba al fondo al fondo al fondo a fondo a la derecha soltamos vale eso estaba programado de forma de que en la última caja creo que estaba eh en la última caja estaba programado así estaba programado así yo ya lo sabía nos ponemos bien Ron por favor vale es Leviosa no Leviosa fuera fuera ahí están ahora me dan los guantes para que los quiero ahora lo veréis ahora lo veréis para que quiero los guantes vale vamos a desnomizar el jardín que estás un poquito pesado Ron estás un poquito pesado eh estás un poquito un poquito pesado a little bit pesado estás eh Ron a little bit pesado pero bueno no pasa nada vamos a darle Harry Potter Harry Potter Harry Potter se dice en inglés de Londres Harry Potter esto me encanta esto me encantaba por puntos aquí vamos a estar un ratito eh que te calles ya Ron por favor a ver que yo tengo que no me acuerdo como era con el cuadrado pero no me acuerdo de la potencia que tenía que utilizar ¿no? tal vez con esto le dé al coche hostia la he liado ya tengo que repetir la he liado la he liado ya me he equivocado Ron hazlo tú si no vale al estanco vamos ese estanco vamos ese estanco Harry Potter Harry Potter Harry Harry Potter vale mejor opción bueno me tienen que dar un cromo una vez me den un cromo ya me puedo ir va a ser complicado que me den el cromo eh porque la he liado al principio me gustaría darle al coche puede que le demos al coche eh que falso que falso un poquito más a la izquierda podría haberle dado al coche eh vale no pasa nada a la cabina voy a la cabina eh no se si le voy a dar a la cabina bueno pues al matorral al matorral que también está bien al matorral también está bien el coche el coche si me dan el cromo ya estaría pero el coche estaría bien eh vale vale aquí yo he llegado a hacer puntuaciones grandes eh vale me queda un disparo vale tengo que darle al coche como sea ahora sí 200 creo que me dan un cromo eh si me dan un cromo nos vamos oye tampoco lo he hecho tan mal he fallado la primera pero tampoco lo he hecho tan mal eh no llego a 800 por nada a lo mejor me da un cromo de brujas y magos puede ser si si porque quiero mi cromo quiero mi cromo compañero vale al teléfono ahí estamos vale ahora tenemos que ir al árbol ahora tenemos que ir al árbol me gustaría obtener el cromo pero no se si me lo va a dar vale vamos al árbol no 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 le daba al árbol por nada vale vamos a ver si le podemos dar al matorral o al coche al coche podríamos darle eh al coche vale ahora hay que ir un poquito más lejos y darle al estanco hay que darle al estanco eh si me hago estos bien ya estaría si me hago estos bien ya estaría vale creo que la puntuación era 800 vale al estanco por favor bueno 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 casi eh fallamos al estanque ahora un poquito más y a los árboles un poquito más y al árbol todo está ahí y todo está confiante Un poquito más y al árbol Venga, confío en Harry Confío en Harry yo Pues no confíes en Harry Que Harry está flipado Nada, 58 Ya lo haremos más adelante Ya lo haremos más adelante Porque este señor no me va a dar el cromo Hoy no estamos confiantes para el tema de los gnomos Pero bueno, ya lo habéis visto, es bastante entretenido Me gustaría sacar una puntuación buena Pero es bastante complicado Porque los controles no son como los de ahora Y hay un poquito de delay Bueno, ya lo miraremos Venga, un duelo de magos Vamos a meterle al duelo Vamos a ver En este bloque me gustaría llegar a Hogwarts Aunque lo vais a ver todo en forma de long play En este bloque Me gustaría llegar a Hogwarts Al colegio de magia de hechicería Vamos a ver si es posible llegar a Hogwarts Colegio de magia en Chattery Y si no, pues ya veremos Madriguera Vale, estos duelos eran espectaculares también Eran increíbles Vale Hay objetos mágicos Os voy a enseñar Vale Hay que pararlo Nos vamos a los dos Le doy yo a él Vale, estamos dando Está vacilándome Pa' ti Te metías ahí a tope Venga El primero para Harry Estaban guapos los duelos de brujas y magos De verdad Segundos a dos Fuera Lo he derrotado Madre mía Madre mía Fred Tío Qué mongo lo eres Qué malo eres Fred Qué malo eres Fred Francisco Ahora la varita le hace Pym No Ah, pues pensaba que la varita le hacía algo Vale, maleficios especiales Hay que esconderse detrás Y si me da con el ataque Pues conseguimos Conseguimos ataques especiales Me los estoy comiendo todos Toma pa' casa Oye Oye, oye, oye Que te doy, te doy, te doy Fuera Vamos al segundo Y con el segundo Si gano ya he ganado Empieza el duelo Aquí me aprieta más Uh, la que te has comido Pa' ti Madre mía Le he dado con la Le he dado con la fuerte Ahora la varita le hace Pym Ala Gané No, no quiero volverme a batir en duelo Porque te he ganado ya Y la verdad es que es aburrido Fred, ganarte Es así las cosas La vida es así, Fred La vida es una tombola Tom, tom, tombola Delucid de color Delucid de color Vale, pues genial Genial, esta parte de este bloque Lo tenemos hecho Tenemos que encontrar a Ginny Vale, nos cogemos ranas y demás Ya lo sé Ron Es que es un poquito pesado Ronaldo Weasley Ronaldinho Weasley Es un poco pesado Entonces lo que vamos a hacer Es ir por aquí Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Tenemos una cortadora Perfecto Vamos a intentar coger Todas las grajeas posibles Me encanta este juego De verdad Tenemos una rana de chocolate Guau, intentaba andar Pero no No había manera Vale, otra rana de chocolate Nos vamos Utilizamos la puerta Y nos vamos Nos vamos a Vale, la lavadora La lavadora está un poco Bueno, ya veis los FPS Eso es lo que había antes Gente No había nada más Vale, buen gardión Leviosa Aquí había para coger las grajeas Algo especial Era, yo la podía dejar aquí Yo subía Y desde aquí Vale, desde aquí La podía levantar Y me la llevaba para arriba Vale, aquí cogía las grajeas Es que estos juegos Tela, eh Cogía los cromos Cogía las grajeas Lo cogía todo Vale, iba por aquí Hacía así No me deja pasar Pero ¿por qué me haces el vulgar De un leviosa, Harry? Si yo no estoy apuntando A la lavadora Compañero Fuera Otra vez Otra vez Otra vez, Harry Harry, voy a empezar a pensar Que es un poquito Fuera Vale, nos esperábamos Porque si no eso nos quitaba vida Teníamos una caja aquí Que a lo mejor podríamos saltar No lo sé Vale, esto ya era Esto ya era colocar la piedra Pero primero pillar los cofres Estos Primero era pillar los cofres Vale Y luego de pillar los cofres Ya lo que era Era pillar la piedra Pillamos la piedra Le metíamos ahí A un Wingardium Le metíamos ahí Se nos abrió la puerta Y ya directamente Nos íbamos A la segunda estancia Que no está mal No está mal Nos íbamos a la segunda estancia Y aquí teníamos también cortadoras El truco es cuando se paran El truco es cuando se paran Aislarla ahí Nos esperábamos Perfecto Pregamos la grajea Que no he pillado Esta grajea también Que luego a Freddy George Le vamos a poder comprar Cromos Y luego los duelos de magos Según que cromos tengamos Podemos Podemos acceder A duelos de magos El campeón de la casa Ravenclaw De la casa Slytherin De Gryffindor Así Podemos ir accediendo Aquí creo que tiraban grajeas ¿Puede ser? Vale, sí Esto no sé El programador que hizo esto No sé Se ve que Dijo Ostras Voy a lanzar grajeas Que están muy bien Están de precio Bien, están bien de precio Voy a lanzar grajeas Y es lo que hizo Lanzar grajeas Usamos la puerta Y aquí ya gente Aquí ya poquito más Aquí ya nos vamos ya Al segundo bloque De este Fantástico gameplay De este long play El fantástico Long play Nos vamos al segundo bloque Que es esperar Bueno, que es La parte donde está Creo que Ginyon La recordadora Creo que está abajo Vale Vale, tenemos las abejas ahí Vamos a intentar esquivarlas Es raro porque a mí Las abejas me daban siempre Podemos hacer así O podemos hacer así Porque creo que le quitamos lo mismo Le quitamos lo mismo Le quitamos lo mismo Vuelve a pegar y esquiva Harry Vuelve a pegar y esquiva Pues ha volado Ha pegado y ha esquivado Ha volado Ha pegado y ha esquivado Vale Abajo Muy bien Y ahora ya Abrimos la puerta Y nos vamos hacia adentro Oye, bastante bien, eh Rompemos las cajas Rompemos las cajas Pillamos las grajeas Mira, tengo 50 ya casi Es que hacen falta, eh Para Hogwarts Tengo casi 50 O sea, es decir Vale Aquí no hay nada más Y al romperse todas Se desbloquea la puerta, ¿no? Vale Puerta desbloqueada Puerta desbloqueada Me da Me hace más emoción Jugar sin Sin emulador No sé por qué Aunque soy consciente De que Probablemente Con un emulador Se vea mejor Se disfrute más Pero es que Jugarlo en la consola original En el formato nativo Quiero decir Para mí es algo espectacular Y qué es lo que me gustaría Transmitiros a vosotros O sea, es decir El jugar en formato original Los emuladores están bien Si los sacamos Por ejemplo Sony De forma oficial Como ha hecho con el Playstation Plus Y demás Pero Estos juegos Yo creo que hay que jugarlos Yo creo que hay que jugarlos No sé En formato original Está bastante chulo El formato original de siempre No le dao Toma Ahora sí Y se ve bastante bien Para ser una capturadora Que no tiene ni HD Pues yo creo que se ve bastante bien Se ve bastante fresco Se puede ver Vamos No es una cosa que digas Ostras Qué mal se ve No, no, no Se ve Vale, aquí había truco Aquí había Creo que aquí arriba había truco ¿Puede ser que haya truco? Ah, pues no lo sabía Ah, pues no hay nada Pensaba que sí A ver que no me den las avispas Que no me han dado todo el rato ¡Olé! Como lo has esquivado Les he hecho un Messi ¿Por aquí era? No recuerdo ya Uy, más avispas Me parece que por aquí no era Por primera vez me pierdo Ah, pues sí que era Sí que era Lo que pasa es que me he equivocado de camino Vale Fuera el árbol Qué gráficos, ¿eh? El agua Buah A ver, compañero PlayStation 1 ¿Qué quieres? Aquí había algo Un cromo o algo Os lo juro Había un cromo o algo Que yo recuerde Yo recuerdo un cromo aquí Yo recuerdo un cromo Y voy a ir a buscarlo No me han picado las avispas Ni una vez ¿Veis? Lo que yo os decía Había un cromo Pero yo de chiquito No lo cogía Vaya, Harry Podrías haberte No sé Podrías haberte Cogido, ¿no? Vale, ahora Vale Albus Bueno Está bien saberlo No sé quién es Ahora lo miraremos A ver Hombre Que no sepa quién es El fundador del pueblo de Hogsmeade Marc Hostia, Marc Ahí la has liado, ¿eh? Me esquivo las abejas No me han dado En todo este gameplay Espectacular Vale Nos vamos a la parte Nos vamos a la parte casi final ¿No? Por no decir final Hola, Harry Menos mal que has venido Mi paciencia ha tragado Mi recordadora Y me he perdido Intentando encontrarlo Mi recordadora Te dice Si se te ha olvidado Hacer algo Vale Venga Recordadora para mí Esto es algo que en el Harry Potter 1 No estaba Vale Creo recordar No había recordadora La gente la pedía Porque era complicado Hacer una misión La verdad es que era Un poquito Un poquito rollo Vale, nos vamos a ir Callejón Dayagon Aquí va a haber un poquito De lío, gente Aquí va a haber un poquito De lío Callejón Digón Como en la película Callejón Digón Bueno Veremos a ver si Callejón Digón Está bien Aquí dice Callejón Dayagon Dayagon No lo ha dicho mal Mal no lo ha dicho El tío Se puede frenar un poquito Como estáis viendo En las curvas Pillar las curvas cerradas Bueno, yo lo que quiero son Grajeas Grajeas Verdi Bot Et tout le serveur Grajeas Verdi Bot Et tout le serveur Que me voy Estoy a punto de irme 109 grajeas Vaya locura ¿Hemos llegado? Pues he ido todo rápido Ostras He ido lanzado He ido Madre mía Como he ido Esto era normal No era que el juego Se había roto Ni nada Esto tiraba para atrás Era la escena De los polvos flu De repente Pumba No toques nada A Draco Esto no sale La peli Creo que no No toques nada Draco El señor El señor Estaba intentando Deshacerse De diversos objetos De magia Porque no quería Que el misterio De magia Supiera que los quería Sonríe Harry Seguro que salimos en portada Inplaciendo No a Di No a No Solo Supongo que tu padre no se puede permitir compararte a los muertos. Lucius, un ejemplar titulado Guía de Transformaciones para Principiantes, del caldero de Ginny, lo miró un momento y se lo detenció. En aquel momento, ninguno se dio cuenta de la importancia que aquel gesto de Lucius Malfoy iba a tener en sus vidas, y se fueron del tiempo. Encontraron el coche en la calle Channel Cross, hicieron invisible y sobrevolaron cuantos. Vieron el expreso de Hogwarts a sus pies y lo siguieron en radio. Vale, esta parte es un poco... ¿Cómo decirlo? Esta parte es un poco... Se viene lo chido, ¿eh? Se viene lo chido. Aquí directamente nos meten con el tren. Aquí hay un cromo de brujas y magos, ¿eh? Hay un cromo de brujas y magos, pero no sé dónde está. No sé dónde está el cromo. Vale, un momentito, un momentito. Vale, me he tenido que preparar aquí Super Heavy. Ya estamos. Vale, el tema de los controles. Vale. Modo de vuelo. Normal. Vale. Es que no quiero... Vale, ahora. Es que están invertidos. Entonces, al estar invertidos, no puedo coger bien la pastillita. No puede sufrir daños el coche, ¿eh? Por aquí estaba el cromo. Ya, por aquí no. Quiero decir, en... Me acuerdo que había que... Que girar la derecha a la izquierda o algo así. No le podía pillar. Ahora, cuando nos enseñen las llaves inglesas... De momento vamos bien. Tenía que haber metido por ahí. Vale. Vale. Joder, no me deja girar a los sitios. No voy a pillar el cromo tampoco. Aquí. Bueno, ya lo pillaríamos, ¿eh? Me pilla. Me ha pillado. Me ha pillado. Buah, hacía años que no me pillaba el tren. Es que según como te pongas no lo coge. Por aquí estaba el cromo. Estaba por aquí fijo. Ahora me van a enseñar lo que son las herramientas para reparar el coche. Estaba por aquí fijo. O sea, fijísimo. Vale. Vale. Ahí estamos. ¿Está por aquí el cromo? Pues no lo veo el cromo. Compañero. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Porque yo el cromo no lo veo aquí. Vale. A lo mejor nos lo hemos perdido, ¿eh? A lo mejor está aquí el cromo. No sé. ¡Oh! Lo hemos pillado. Espectacular. Espectacular que lo hayamos pillado el cromo, ¿eh? Increíble. Perdemos velocidad. Es que no se ve tampoco el... No se ve el... Digásemos el... No ves... Las estrellitas, ¿no? Entonces es un poco complicado porque a veces las pierdes. Cuando era pequeño era un hacha. O sea, es decir... ¿Puede ser que la edad me esté afectando al control del juego? Por los pelos. Creí que no salíamos del túnel. Muy bien, Jard. Ahí está Hugo. Intenta aterrizar el coche en los terrenos del castillo. Al coche le pasa algo, ¿no? No lo controlo. Verás. Verás tú. Cuidado con ese árbol. Verás tú. El sauce boxeador. Otra de las escenas también épicas del juego. El sauce. Vale. Pues se lo ha comido, ¿eh? Fuera. Fuera. Vale. Lo esquivabas. Lo esquivabas. No, y ahora no te has cerrado la boca. Fuera. ¡Holo! Fuera. Ahí me ha dado. Fuera. Se lo ha comido. Voy a comerme una ranita. De chocolate. Suéltalo. Suéltalo. Ahí me ha dado. Ahí me ha dado, ¿eh? Suéltalo. Que te calles, Ron. Pesado. Apañado. Apañado. Pues sí que nos ha costado el... El chiringuito. Otra parte del libro. No se queda bloqueado, ¿eh? Es que es... Es que es así de especial. Cuando Harry y Ron escaparon del salto del museador, la ceremonia de la selección ya había comenzado. Se asomaron al gran comedor y observaron al viejo sombrero del funcionador colocando estudiantes huevos en las cuatro casas de Hogwarts, tal como llevaba haciendo tantos años. Cuando Harry se quedó en las cuatro casas de Hogwarts, la ceremonia de la selección ya había comenzado. No se queda bloqueado el año anterior. Y creen durante unos tantos segundos que él iba a mandar a Slytherin contra Ralph. Slytherin no, ¿eh? Bueno, si estás seguro, mejor a Grifindorf. Sin embargo, había terminado en Grifindorf con Ron y Hermión. Mientras observaban la ceremonia, Harry se dio cuenta de que faltaba un profesor en la mesa Un momento, ¿dónde está Snape? En aquel momento, a sus espaldas, oyó la voz que menos le apetecía escuchar Era el profesor Snape, el profesor que menos le gustaba Me gustaría saber por qué no le he llegado al colegio de la mujer Maravillosa manera de empezar el curso de Harry Se nos ha visto todo el mundo Increíble, espectacular Espectacular castigo nos puede poner este hombre Espectacular castigo Planta de abajo Esto os gusta, gente Mira Hogwarts, qué bonito Hogwarts Colegio de magia y hechicería Bienvenidos Bienvenidos a Hogwarts Soy Snape Sígueme, Harry Pues seguro Entonces, si quieres y quiero, Ron Voy a coger las grajeas Que nos van a hacer falta Vale Los cuadros creo que no se mueven A ver, aquí lo que hay que hacer Es saltar con ganas Y los pillas Ostras La Opciones Vale, modo de mirar Normal Vale, vale, vale No, es que me está Me está Ahora, ahora Me estaba mareando un poco la vista Esa no la he pillado Bueno, por una grajea Tampoco nos vamos a poner aquí Tikismiquis Por una grajea Vamos a irnos Bueno, sí Qué cojones No, la grajea la pillo Vale, ya está La grajea se coge, gente La grajea se coge Luego ya La grajea se coge, gente Vamos al vestímulo Mira a Dobby A mí Dobby Lo que hagas me da igual Que yo paso por aquí perfectamente ¿Ves? Lo que hagas Dobby A mí Eso sí Vamos a ir pillando Grajeitas ¿Este quién era? Colin Krivey Vale Bueno, pues Colin, me caes mal O sea, no te conozco todavía Y me caes mal Colin Colin McRae ¡Opa! Me lo he esquivado Me ibas a dar, ¿eh? Vale Tampoco es para que pongáis así, hombre Vámonos Será mejor que nos vayamos A la sala común Antes de que nos vea el rey Pues tienes razón Tienes razón, compañero Vamos a ver Vamos a intentar pillar Aquí hay una Aquí hay una Estantería secreta ¿Eh? ¿Qué foto me ha hecho el tío? No sabía que podía hacer fotos Acá ya me acuerdo De este tío Calla Es el tío que hacía las fotos Mira, tenemos una estantería secreta Os la voy a enseñar Le damos a cuadrado Y entramos Eso no lo sabíais Eso no lo sabíais, gente Pues mira, ya lo sabéis Le dáis al cuadrado Y ahí Os sale ahí Os salen cositas chidas Vamos a ver Bueno, creo que aquí me darán un cromo ¿Puede ser? Creo que me darán un cromo aquí ¡Fuera! Hay que darles Mira, cinco puntos para Grisendor ¿Cómo te has quedado? Compañero Hay que darles ¡Oh! Pues le he dado bien a este 10 puntos para Grisendor A lo mejor no tengo todo desbloqueado Bueno, a lo mejor no tengo Me hacen falta desbloquear cositas Madre mía Cuando vaya Freddy George Voy a tener No sé 20.000 20.000 grajeas Cuando vaya Freddy George Voy a tener 20.000 grajeas Pillo todo esto Tiene que haber cromo aquí Tiene que haber cromo fijo Tiene que haber cromo fijo Tiene que haber cromo fijo aquí Los pajaritos Vamos allá al final Bueno, es una sala secreta de Hogwarts Muchos de vosotros tal vez no la conocíais Las estanterías Los libros y estanterías Que hay Que hay con Con cositas así especiales Estanterías finitas Que no son muy profundas Normalmente son lugares secretos Donde podemos ir Y podemos Pues bueno Pues O adquirir grajeas O adquirir Diferentes tipos de cosas Como ya os digo Aquí hay un cromo Y probablemente salgamos con 200 De aquí Bueno Ese es el inventor de las grajeas Vertibot No Tampoco Tenemos 4 Mejor Se puede hacer algo ahí No sé 200 tendremos seguro 200 tendremos seguro Además van saliendo Me quedaba Falta Me faltan 2 Ah pues bueno Las tengo aquí 200 grajeas gente ¿Cómo lo veis? Vale Esto a mi me gusta hacerlo De vez en cuando está bien No está mal De vez en cuando hacerlo Coger alguna Alguna Algún cromo de brujas y magos Tenemos 4 Y acabamos de empezar Nos hemos dejado El del jardín Que lo podemos conseguir En cualquier momento Ya os enseñaré Cómo conseguirlo Pero Oye No está mal Mira voy a darle al select Se queda un poco Vale Tampoco son muchos Los cromos Pero Hay que conseguirlos Lógicamente Vale Vamos a seguir Vamos a seguir A Ron Era necesario Eso Ronaldo Weasley Tú y toda tu familia Parecís zanahorias Y no nos decimos nada No sé Digo yo No era necesario Creo Pero es que A Ron Le gusta Le gusta A Ron Le gusta Meterse con la gente Hombre Está bien Es hombre Di que sí Vale Yo no sé Ni dónde está La sala de común De Gryffindor Ya Me he liado Mira Las palomas Pues ya la hemos liado Pues nada Sin contraseña Vamos a ir por aquí arriba Yo creo que estaba En la biblioteca ¿No? Biblioteca Está aquí Hermión Está aquí fijo Está aquí fijo En la biblioteca Hermión está En la biblioteca Te lo digo Te lo digo Que está en la biblioteca Nick casi decapitado Parece contento Nick Lo estoy Hoy lo he enviado A ser parte De la biblioteca Una carta Solicitando En la biblioteca De los cantadores Sin cabeza Como le estaba Diciendo a su Mi canción Formar parte De ese club Es el sueño De mi vida ¿Está Hermión Por aquí? Sí Pero tened cuidado Porque hay unos cuantos Titos maldados Sueltos Usar nuestro Maldito rechazo Para ponerlos En su lugar Vale Eso está hecho Crack Eso está hecho Crack Fiera Máquina Mastodonte Tifón Por aquí No se puede subir Madre mía Voy a llegar Voy a llegar Yo Hinchadísimo De grajeas Mira Otra biblioteca Otro cuarto especial Ay No puedo subir aquí No me deja En la biblioteca Hay otro cuartito especial Vale Aquí sí que puedo subir Me gusta coger Las grajeas Cogeré las que pueda Y ya está Y las que pueda Son todas ¿No? Lo único Que no me gusta De este juego Es cuando Es de noche Los profesores Te ven Y todo eso Uno menos Venga Puntos para Gryffindor Vale 25 puntos para Gryffindor Que no está mal Venga 30 puntos para Gryffindor Nos van a venir bien Para la copa de la casa Y todo eso Vale Y ahora vamos a hablar Con Hermione Hermione Se llama en inglés Hermione Se llama Hermione ¿Vale? 234 garjeas Bueno Algo peor que morir ¿Qué es? Vale Mi boletín de notas No sé No sé No sé qué has querido Decir Hermione Vale Nos vamos Tenemos que llegar A la sala común Se ha quedado Buen día Con este gameplay Se ha quedado Buen día La verdad Es que El juego A mí me apasiona Me parece Tremendamente increíble Vamos Vamos Somormujo Somormujo Para adentro Para adentro Ron Padre Entró Ron Ronaldo Whisky Ronaldo Whisky Vamos a llamarle Ronaldo Whisky Vale Aquí están Las copas Pues estaría bien Bueno Vamos Harry Aquí tenéis el libro De Colin Vale Que es donde nos hemos dejado Pues las Te lo diré Nos habíamos dejado Los cromos Y demás Aquí salen los cromos Y todo eso Ahora vais a ver Tenemos cromo Que me muero Tenemos cromo No tenemos cromo Aquí podríamos ir directamente a hacerlo Tenemos cromo Y ya no hemos hecho nada más Así que Así que esto es lo que hay Podríamos conseguir varias cosas Bien gente Pues vamos a ir a la primera clase Pero antes Vamos a hablar Con Freddy George Vale Tenemos una estatua detrás Puedes usarla para descubrir La entrada secreta A los duelos De los fundadores Vence a todos los duelistas Fundadores De las casas Para ganar un cromo De los fundadores De Hogwarts De la colección Brujas y magos famosos Si consigues todos Podrás entrar En el torreón De los fundadores Nadie ha conseguido Nunca vencer A todos los duelistas Fundadores Y entrar En el torreón De los fundadores Nos encantaría Saber que hay dentro Ahí es donde Te necesitamos Harry Tú tienes el potencial Para vencer A todos los duelistas Y ganar Los cromos De magos fundadores Para batir De duelo Debes tener Un número determinado De cromos De brujas Y magos famosos Todo el mundo Sabe que hay cromos De brujas Y magos famosos Por todo Pero son difíciles De encontrar Así que estamos Dispuestos A vender Te pino Harry Es un buen trato Danos 50 grajeas Vertigo De todos los sabores Y te daremos Un cromo De brujas Y magos famosos Vale Vamos a comprar Ya los Los Porque A ver Me han dicho 5 2 Vale 3 Me voy a quedar Ahí 3 4 Y me faltará 1 Me faltará 1 Erpo el sucio Bueno Vamos a ver Vale Ya lo hemos visto ¿Onda? ¿Onda? Bueno Tenemos 8 Que pesado eres Eres muy pesado Ya miraré El álbum de fotos Cuando vea Compañero Porque la verdad Es que eres Un poquito Pesadito Vale Habrá que ir Para arriba ¿No? Vale Pues para ir a los invernaderos Digo yo Que habrá que ir Por aquí Vale Aquí tendremos Las ranas Vamos a comérnoslas No hay ninguna estadística Que diga cuántas ranas Nos hemos comido Pero Pero no sé Mira Aquí hay una grajea Y antes de ir A ver esta pared Que es mágica A ver que encontramos En esta pared mágica Se puede Puede salir algo Tremendamente espectacular O puede salir O no puede salir nada Vamos Vamos Vale Hay un cromo ¿Cómo se consigue? Pues eso me gustaría saber A mí Eso me gustaría saber A mí Esto irá Con un tiempo Determinado Usar puerta Más que nada Para pillar ciertas grajeas Vale Hostia está Es grande está Pero no hay nada aquí No hay nada Las ratas Vale Para el otro lado A lo mejor Ahí hay algo A lo mejor Ahí hay algo Hay gente No lo sé No lo sé Erpo El sucio Usar puerta Vale Cuidado Vale Vale Está este Fuera Uno menos Uno menos Qué pesado De verdad Fuera Vale Fuera Vale No había nada aquí 40 puntos Para Gryffindor Y poco más Pues yo pensaba Que podíamos Coger el cromo Pero Esa es la puerta Que hay abajo ¿No? No Porque aquí arriba A ver un momento De aquí he venido Nada Voy a tomar esta rana Por si acaso Ahora iremos a herbología Tampoco tenemos Tampoco tenemos Excesivamente Mucho Mucha prisa Vamos a ver Qué palanca Hemos activado Vale 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 Nada Habrá que cargarse El bicho ese Hemos cogido 15 puntos Para Gryffindor Entonces Toma Toma Fuera Vale Entonces Lo que hay que hacer Es venir aquí Vale Ahí tenemos El cromo Gaspar Singleton Vale Ahora ya supongo Que nos podemos ir Nos vamos a herbología Ahora sí que nos vamos a herbología Este cromo era fácil Este cromo Sinceramente Era bastante fácil Y era un cromo Que Que bueno Tenemos ahí Tenemos ahí Cogido 9 cromos Son los que tenemos Vale Vamos a continuar Era por aquí abajo Ron nos espera Le da igual Vale Para ir a herbología Hay que ir por fuera Hay que ir por fuera Herbología Juegazo Juegazo Harry Potter Y la cámara secreta O sea Juegazo En toda regla Vamos a ver Vale Hay que ir fuera Supongo que me esperará Dracomalfoy O alguien Que listo eres Que listo eres Harry Que listo Que motherfucking listo eres Harry Eres un poco Motherfucking listo ¿Eh? Sabes que no hay que acercarse Al sauce Sauce boxeador Porque has tenido problemas Has tenido problemas Has tenido problemas Con el sauce boxeador Y sabes que Que bueno Que no hay que salir A marear al sauce ¿No? Se ve bastante bien Para ser jugado En Playstation 2 La verdad Os lo tengo que decir Se ve estupendamente bien Y estoy súper contento De estar aquí De traeros esto En la consola original Porque es algo increíble Y sacarle la mayor calidad El mayor rendimiento posible ¿No? Es algo que a mí me asombra Tenemos los terrenos Del castillo de Howard Se mueve todo un poco En plan Wow Se mueve todo un poco Pero esto es lo que había Esto es lo que había Y esto es lo que Lo que era ¿No? Nos están enseñando ahí Un poquito de todo A ver ¿Por dónde es? Ronaldo Aquí estamos un poquito Fuera de los terrenos Del castillo Vale Ya lo sé Pesado Estás un poquito pesado ¿Eh? ¿Quieres Neville Longboton? Aquí también hay Puertas secretas Que ahora no vamos A acceder Tengo poquita vida ¿Eh? Tengo poquita vida No estoy yo tampoco Para tirar cohetes Vale 20.000 horas después Llegamos a Herbología Este juego Te lo pasabas Te lo pasabas Rotando Pero si no tengo pérdida Compañero Si solo hay una entrada Vamos a ver Solo hay una entrada ¿Qué me estás contando? Compañero O sea Alucino contigo Tío De verdad Alucino Alucino O sea Es algo Tremendo Es algo espectacular Lo que estamos viendo Aquí ahora mismo Venga Primera clase Vamos a ver Si lo hacemos bien Aquí había que hacer Las combinaciones Con el triángulo Círculo X cuadrado Creo que era Triángulo Círculo X cuadrado Había que hacer las combinaciones Y era un poquito Era un poquito De aquella manera Era un poquito De aquella manera Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Vale Casi la cagamos Casi la cagamos Paso de las grajeas Paso completamente De las grajeas Gente Paso completamente De las grajeas Os lo digo Puede que lleguemos Vale Harry es gilipollas Y ya está Ya no llegamos Me he caído ahí Ya Como esto gira He tardado 11 segundos más ¿Lo puedo volver a repetir? Bueno Quería repetirlo Pero bueno En otra ocasión Lo repetiremos Porque esto A ver Esto se puede repetir Y se puede realizar Es decir No pasa nada La copa Creo que era Creo que era eso Llegar pronto No sé si voy a poder llegar Otra vez a Herbología pronto Pero bueno Es igual Unas veces se gana Y otras se pierde Vale Si saco una buena puntuación Aquí me dan la copa Están saliendo Los dientes Vale Vale Se saco perfecto Vamos a ver ahora A ver si aquí podemos mejorar 87 Vale Vale Ahora me la va a liar ¿87 otra vez? No Un poco menos Lo metáis el 1 Hostia du Vale A ver si me Por lo menos No he llegado a tiempo Para que no me den Para los puntos Pero por lo menos Aquí saco una A 95 He sacado una puntuación Muy alta He sacado una A Pues muchas gracias La verdad ¿Me sirve para algo esto? No me vale para nada O sea Es decir No me vale para absolutamente nada Vale Tengo aquí las grajeas Creo que es lo de las babosas Ahora ¿no? Pues ahora en el 1 ¿Era en el 1? Lo de las babosas No lo sé Pero tela Tela Vamos a ver Buenos días Señorita Sprout Las mandrágoras Vale Las mandrágoras Bienvenido al Invernadero Esto es una mandrágora Su llanto es muy peligroso Por eso hay que ponerse orejeras Quiero que recojas Por lo menos Tres mandrágoras De este invernadero Por supuesto Cuantas más mandrágoras Consigas Más puntos Para Grifindor Vale Vamos a ello Vale Vale Por aquí no es Es por aquí Vale Perfecto Vale Aquí está la primera ¿Qué quieres? Que sí hombre Quita hambre Que te vayas Pírate Pisa que eres De verdad hija Fuera 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 Vale 65 puntos Grifindor Aquí tengo que coger Mandrágoras Ya tengo una Eran tres Eran tres Pero igualmente Puedo coger bastantes Vale Me voy a Esta ya está Fuera 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 70 ¿Dónde vas? Estuvo atacando la mandrágora Vale Fuera de ahí la mandrágora Perfecto, para mí Creo que había otra parte Donde había otra, no lo sé muy bien Pero había una parte donde había otra Vamos a mirarlo Que tampoco cuesta nada, tengo dos Mejor puedo coger un total de cuatro Había un pasillito aquí Que es este, donde a lo mejor hay otra Que cosa más rara Vale Agrega a Vertibot Vale, nada Vale, pues vámonos al otro Invernadero Si podemos coger cuatro o cinco, mejor Había un bonus, creo, recordar Había un bonus, esta parte del Invernadero Ya la tenemos Vámonos a la siguiente Que es allí al final Y allí a lo mejor tenemos otra Otra opción Vale ¿Detrás hay algo? No Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ratilla Fuera Vale Wingardium nerviosa 95 puntos para Gryffindor Se dice pronto Se dice pronto 95 puntos para Gryffindor Ojo, cuidado Ahí lo tenemos Siguiente, continuemos Vale, la primera ya la tenemos Fuera Fuera Hay que moverse Está bien indicado Todo A mí me gustaba Cómo estaba indicado Todo esto Me gustaba Cómo estaba indicado Vale Bueno, pues tenemos para un cromo más Y ya creo que no nos van a dar más cromos Tengo tres Pero ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Babosa Babosita Babosita rica Ven aquí 130 puntos Lo que pasa es que he fallado la clase Me da una rabia Me da una rabia Venga Un puntito más para Gryffindor Gryffindor Hala No sé si hay otra por aquí No, creo que no Si hubiese otra Sería bestial Voy a tomar la poción Toma la poción Que me da ahí Todo el power Me voy a tomar la poción Gente que me da Todo el power ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera 135 puntos para Gryffindor Es mucho Se la van a cargar No Fuera He logrado salvarla He logrado salvarla Y no sé ni cómo lo he hecho Lo hemos logrado Vale 5 Y ya después de esto Ya no había más Podía llevar 3 O podía llevar 5 Llevamos 5 Que también está bastante bien Vale Llevamos 5 Que está bastante bien Y oye tú 6 no creo ya 6 no creo No Ya acababa Ya acababa Ya acababa Ya Bueno Bueno 205 puntos para Gryffindor No está mal Vamos a ver si Podemos sacar más 205 puntos La intención es superar a Slytherin Y ganar la copa de la casa Pero como ya digo Pues eso es algo que no podemos prever Y no Muchas veces no No sale como nosotros quisiéramos Así que Vamos a continuar A ver Pues vamos a intentarlo Más que nada para tener el récord Porque ya Ya tenemos la copa Vamos a ver si podemos intentar el récord Que estaría bastante bien Aunque algo complicado Pero yo creo que Yo creo que nos va a salir Yo creo de hecho que nos va a salir gente Que sí hombre Pesado Es que lo ponen complicadito Lo ponen complicado Yo creo que llego A mi me he salvado un poco Solo puedo fallar una vez Solo puedo fallar una vez Tú Solo puedo fallar una vez Espero que solo una Vale ya está hecho Ahí está Ahí lo tienes Ahí tienes el récord Chaval Ahí está La copa de herbología Dos copas ¿Eh tú? Dos copas Dos copas Increíble Las dos copas de herbología Me he quedado Me he quedado a gusto Tú Me he quedado a gusto Vale Supongo que ahora Tendré que ir a volar Vale Vale entonces Por aquí habrá que ir ¿No? Digo yo Vamos a darle un poquito Al quidditch Vamos a darle un poquito Al quidditch Que la cosa está que arde Vamos a darle un poquito Al quidditch Bueno después del quidditch No tenemos otra clase Después Pues así Vamos a seguir a la palomina Vamos a seguir a palomina Me voy a ir por aquí Vale este que quiere Bueno decirme que hay Paredes especiales Que no sé qué Vale sí Vamos a ir por aquí Entrenaremos Y nos iremos a otra clase Digo yo O algo Vamos avanzando Bastante rápido En el juego Sí que es verdad Que tenemos Pues bueno Pues grajeas Que vamos Hemos parado a hacer grajeas Hemos parado a algún secreto que otro Porque nos interesaba Parar en algún secreto que otro Pero vamos avanzando Bastante rápido en el juego Y para mí es mi preferido De los dos de la Playstation 1 Este es mi preferido Tal vez sea porque Me lo regaló mi madre Y disfruté muchísimas horas De juego Ojalá esto lo hagan Lo pongan en el Game Pass Porque Perdón En el Playstation Pass Porque Sería espectacular Bueno Lo intentaré compañero No te prometo nada Pero lo intentaré No te prometo nada Pero Lo puedo intentar Puedo llegar a Puedo llegar a A comprender tu postura Y a ponerte en el equipo De De Quidditch Si señor Vamos a ver si aquí consigo Puntos para Gryffindor Bueno Esto ya lo sabemos Tío Ya lo hemos hecho en el 1 Vale 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 Yo creo que Esta lo hacemos De sobra Tirit y Tirit y Tirit y Tirit y Tirit Titi Vale Perfecto Salas de oro Y 25 puntos para Gryffindor Vale Yo no sé si Slicerick Nos va a superar Pero bueno Vale Vale Algunos prefieren tener los controles de arriba y abajo Me ha vacilado el tío, eh No La primera escoba Ya haremos Quidditch más adelante, compañero Ahora mismo tengo que ir a la historia Déjate de Quidditch y déjate de cosas Que ahora tenemos que ir a la historia Y veremos a ver que es lo que nos sucede ahora Déjate ahora de, ahora no es momento de entrenar Yo ya he entrenado bastante al Quidditch Te voy a meter Te voy a meter un Vale 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 Uf, me va a dar, eh Se ha parado Está vacilando, eh Fuera Vale Creo que al segundo si le gano ya está, eh Vale Empieza el duelo Empieza el duelo Que pesado eres, de verdad, Ron Siguiente Le gano ya, eh Ya le he ganado Ya le he ganado Bueno, vencer a cualquiera, no lo sé Pero a ti te he ganado, Ron Vencer a cualquiera, no sé Pero a ti, Ron, te he ganado Te he ganado, compañero Te he ganado, yo lo sabes Me ha gustado Me ha gustado bastante el El combate Ha estado entretenido Ha estado sustancioso Pues no Draco Malfoy Nadie te ha dado tu opiniones que no sea sangre sucia No Las babosas A ver a Hagrid cuanto antes Ya la ha liado Ya la ha liado Ya la ha liado Vamos a ver Vamos a ver Es que este tío Vaya tío, eh Yo me voy cogiendo granjeas por ahí Vale Pero Hagrid vive tan lejos Vive tan lejos Hagrid, gente Pregunta, eh Pregunta, no Tampoco es que quiero aquí Raro es que no me haya comido ninguna planta De esas que quitan vida Porque entiendo que esas plantas Deben de quitar una vida que no veas Bueno, empieza lo chungo Empieza lo chungo Pegamos aquí un quiebro Empieza aquí lo difícil, eh Cuidado 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 Que se me escapa Ron Que se me escapa Ron, gente Vale ¿Dónde vive Hagrid? En vez de coger las granjeas Las he saltado todas Wow Vale, ahora para arriba Le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta Harry Vale Ay, que me caigo Ay, que me caigo Malditos controles Aquí en un momento Te vas fuera, eh Hagrid no vive tan lejos, tío Mejor que hubieras cogido un taxi, tú Para ir a ver a Hagrid Madre mía Hasta ver a Hagrid, eh Hay ocho kilómetros corriendo Wow Espectacular, eh Ocho kilómetros ahí Para ver al señor Hagrid Joder, tú Si lo llego a saber Si lo llego a saber, no sé Vale Esto lo conozco Hay que ponerle un buenco encima Pillarlas Vale Esto molaba bastante A ver si puedo hacerlo Creo que ya está, ¿no? Vale Vale Me da un cromo, tú Ron, Ron, Ron Ron, Ron, Ron Botella con salchichón Ron, Ron, Ron Botella con salchichón Nah, es broma Es broma Mejor, ¿no? No quiero volver a ver Una bagota en mi vida La próxima vez mal Pues se va a alterar ¿Cómo se atreve a llamar Sangre sucia, Río? Ron, son solo palabras Sí, pero esa palabra Es el peor fruto del mundo Lo peor que puede llamar A un mago Que no mágico Es sangre sucia Algunos magos Se creen mejores Porque son de sangre limpia Gracias por defenderme, Ron Se me quedó teniendo La varita como la Todavía me sabe la boca Bueno, si tú lo dices Pues vamos para arriba O sea, se hace la planta Para arriba y se va para abajo Espectacular Es en la planta de arriba Y se va para abajo Tremendamente increíble, gente Tremendamente increíble Planta de arriba Y se va para abajo Vale, Ok Pues nada Pues nada Vale, planta de arriba Me van a mostrar ahora La planta de arriba A ver, que está bastante bien La planta de arriba Está bastante cuidada Pero Me haces un Me estás haciendo un round tour ¿No? Un home tour De estos, que se dice Y la música se ha quedado Como pillada ¿Lo escucháis? A lo mejor es así Vale, vamos Ya A ver Vamos Se ha quedado la música Como pillada ¿No? A lo mejor hay que reiniciar el juego No lo sé No lo sé Yo no voy a reiniciar nada O a lo mejor ahora A lo mejor ahora se arregla Puede ser Vale, he tenido que pausar el juego un momento Porque teníamos problemas Ya está Ya está arreglado Así que se ha quedado Un poquito bloqueado Vale Vamos a la parte Más complicada ¿No? Porque aquí es difícil Llegar y conseguir la copa Aquí es complicado Conseguir la copa De hecho ya me he equivocado Vale, dudo que la pueda conseguir aquí Dudo que la pueda conseguir aquí Dudo que la pueda conseguir Casi se cae el memo Uf, que buena Uf, que buena ¿Dónde tengo que ir? Vale Puede que lleguemos todavía Puede que lleguemos todavía Puede que lleguemos todavía Si hago esto perfecto Llegamos Pues ha llegado tú Hostia, he llegado Espectacular Yo para que quiera un cromo de magos Compañero Vale La copa de la casa Que nos va a venir bien Vamos a ver un poco de agua Podríamos sacar nota aquí Podríamos sacar nota ¿Eh, gente? Estaría muy bien sacar una Notita alta Defensa contra las artes oscuras Estamos yendo bien Estamos yendo rápidos también Hola a todos Soy Gilderoy Lockhart Cinco veces ganador del premio A la sonrisa más encantadora Concedido por la revista Corazón de Brut Hoy os voy a enseñar el hechizo Petrificus Total Mira mi elegante varita a moverse Y pulsa los símbolos que señalan Vale Vale Vamos Vale Si nos dan una A sería espectacular Venga, más de 80 Uf, 79 He sacado una nota muy baja antes Ya la puedo liar Como no saque más de 80 No te hagan más de 80 No te hagan más malas me das Tío Me das tratando las notas muy malas Ahí estamos Podría ganar la copa, eh Pero creo que me voy a quedar al final Serás mamón Podría haber conseguido una nota más alta, eh Pero el tío Yo no me fío de este Vale Vamos Sepira Que sí, que tenemos que levantarlo y para arriba Vale Y lo metemos en la jaula Y ya está Es un mongolo Vale Que sí, que sí, que ya Vale Lo dejamos al sitio Vale ¿Dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? Vale, está arriba el señor Weasley Vámonos para arriba, gente Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba Juntos podremos romper Unicever Unamos nuestras manos Tiro-riro-riro-riro-riro-riro-riro Fuera Fuera Lo tengo Espero que no se me escape Vale O sea, tienen que estar Tienen que estar de pie Haciendo mongolidades Vale Vale, ya lo pillo Para coger la granjea Coge la rana Coge la granjea, compañero Todo cogido Perfecto Pues iltero y lo car Es un poco mongolo Muy guardiam nerviosa Fuera 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 Uno Pedrificos Totalus Vamos a por el siguiente Vale, fuera Se pueden escapar los otros Entiendo, ¿no? Vale Entiendo que se pueden escapar los otros No queremos que se escapen, la verdad Otra salita Vale 121 granjeas Que no están mal 121 Me queda un cromo, ¿no? De Muy bien Todos habéis aprobado Obviamente Podría haber vencido A todos esos Tuencillos Con un simple Movimiento De maritas 20 puntos Para Gryffindor Por ser Unos alumnos Estudios 260 puntos 260 puntos Que están bastante bien ¿Eh? O sea A ver Las cosas como son 260 puntos Que están bastante bien Que nos van a servir Para Para la copa de la casa Y que probablemente Eh Estamos en cabeza Es que probablemente Estamos en cabeza Nos vemos mañana en Alpazmorras Hasta luego Una fiesta de cumpleaños A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que esto me interesa Esto me interesa Gente Esto me interesa Esto es Hufflepuff ¿No? No Reimenclaw No Reimenclaw 135 Hufflepuff Vamos a ver Son bastantes Son bastantes 160 Slytherin 225 225 225 No entiendo Por qué gritan Si no hay nadie Algo que no entenderé Pero bueno Gritan y no hay nadie Vale O sea Vale Gritan y no hay nadie Espectacular Algo tremendamente Sustancioso Pues vamos Las mazmorras Pues eso tiene que ser Por aquí Eso tiene que ser Por aquí Hacia abajo Y Creo que sí ¿Eh? Que Cómo fastidiaban Los tiempos de carga O sea Es decir Fastidiaban bastante Los tiempos de carga Miradlo Vamos a seguir Al señor Que ya voy Tío Qué prisas eres Qué prisa tienes Vale Me encanta Sí Sobre todo tú Sobre todo tú Que no puedes comer Que eres un muerto Pero bueno Es que Colin Es un poquito pesadito La verdad Un poquito pesadito Es Colin Vale Vamos a por aquí Las mazmorras Tienen que estar Aquí abajo Vamos a las mazmorras Que es la zona Prohibida ¿No? Creo recordar Vale Vamos por aquí Si pasas por el ladito No te dan Vale Tiene que ser por aquí Pero Me tienes que estar Todo el rato Mareando Me tienes que estar Todo el rato Mareando Compañero Te entiendo Que quieras ir Al cumpleaños A la fiesta Y tal Pero tienes que estar Todo el rato Mareándome Ser yo solito A la fiesta Es verdad Ser yo solito Mira Para empezar A este Lo voy a reventar Es de los que me gusta Fuera Venga 800 puntos Para Gryffindor Foso de las babosas Va 800 puntos Para Gryffindor Casi me da Bueno Puerta abierta Por aquí Me encantaba Como sonaba Que tonto No si no lloro Si el que llora Eres tú Estás muerto Capullo Vamos al almacén Vale Hay caracoles Que va fuerte Por mí Ese Y va fuerte Por mí El tío Vale Bueno Pues vamos Consiguiendo puntos Para Gryffindor Vamos consiguiendo puntos Para Gryffindor Que tampoco está mal 50 puntitos Aunque podría conseguir más aquí Uy de verdad Que tonto De verdad Por aquí Sala de la palanca Usamos la palanca Vale Me falta el otro Ya recuerdo Pillamos Grajeas Para Freddy George Vale Esto de la fiesta Está dominado Esto de la fiesta Está dominado Vamos a ir por aquí Saltamos directamente Era la otra puerta La que tengo que abrir ahora Vale Era la otra puerta Vamos a irnos por aquí Tenemos varias Al final Bueno Esto nos puede servir Como tutorial también ¿No? Tenemos otra puerta Y al final Sala de la palanca Utilizamos palanca Pues ya está Ya estaría Grajeas Vertibot De todos los sabores 60 puntos Para Gryffindor Ahora solo tenemos Que volver Hacia atrás Y por aquí Había otra puerta Por aquí Había otra puerta Que vamos a ver Ahora La puerta A ver si la encuentro Por aquí Vale Por aquí Está la puerta Voy a saltar Ahí me estampo Un momento Voy a coger Las grajeas Vale Las pillo Las vertibot De todos los sabores Vale Cojo la poción Me la bebo No sé para qué Pero me la bebo Ahí Harry Bébetela 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 Ay que me muero Uy Me va a morir No 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 Sala de la fiesta El compañero de muerte De este señor Uy creía que iba a morir Creía que iba a morir Es que tú has entrado Sin trampas Me hace mucha gracia Tú has entrado Sin trampas Compañero A mí me ha costado Lo suyo Ostras tú Qué tío Ostras tú Qué tío A mí me ha costado Lo suyo Él ha entrado Sin trampas Ha entrado Ah por favor Bueno La fiesta de cumpleaños Ahora va Lo que menos Me gusta del juego Porque nunca acierto Verás Qué gracia Verás Qué gracia Creo que es En este No es Sí Lo sabía No me acordaba Pero Vale Le ha puesto Esta a Harry Vale Es un poquito Mongolo El Pips Me ha dado Con el queso Vale Lo tengo controlado Ya le he dado Verás Uf Casi le doy Es que es complicado Dete Vale A lo mejor Lo hacemos A la primera Que me Que sería raro Voy a hacerlo A la primera Pero bueno Sería raro Hacerlo a la primera Qué pesado eres Pips De verdad Qué pesado eres De verdad Pips Vale Vale Lo tenemos dominado Ya Lo tenemos Ultra Instinto Dominado Vale Un poquito más Y lo reviento Le he dado No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Tiene que haber bajado Un poquito Vale Ahora sí le he dado Esta fuera Esta fuera La primera Que normalmente Esto me costaba Un montón Me costaba Un montón Esto Pero bueno Lo hemos sacado A la primera Que es lo importante Hola Qué golpe Vale Creo que vamos Por la mitad Del juego Ya Se me ha caído Momento Que se me ha caído Vamos por la mitad Del juego Ya La señora Norris Ya vamos por la mitad ¿No? No ¿Qué es lo que se me ha caído? Ron le dijo que quería saber quién era el heredero de Slytherin y ambos fueron a reunirse con Hermione en una biblioteca estoy seguro de que Draco Malfoy es el heredero de Slytherin puede que tengas razón y si así es, sé cómo demostrarlo con la poción multijugos ¿multi qué? la poción multijugos hace para personas podríamos convertir a los hombres de Slytherin y la situación común de hacer quemar con su sepiente de desecho para hacer la poción multijugos necesitamos varios ingredientes grisopos, anglicuelas, descurainia, sofria, centinóida el cuerno de Bicornio y quieren que las estudiantes rodea aplicar ¡Joé! Bien, yo me ocupo de la centinóida y de los de Bicornio 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 ¡Marric! ¡Pfff! que tarde es, será mejor que os vayáis a clase de cocciones voy a por un caldero, cuando encuentre un lugar donde preparéis la poción multijugos os mando hacia el mundo vale oye, ni tan mal, ¿eh? your friend is Steve taratata, tarata, Steve taratata, tarata, Steve, Steve juegazo, el Harry Potter y la cámara secreta vale, vamos a las pociones lo único que no tiene la voz de Snape, de la peli opa vale lo tengo claro vale papam ¿cómo te has quedado? Snape, ¿cómo te has quedado? no te pases, tío pues vale pues acabo la clase, compañero ¿qué quieres que te diga? a lo mejor voy al Callejón Diagon, ¿no? ¿puede ser? ¿puede ser que vaya al Callejón Diagon? no sé, pregunto, pregunto a lo mejor en el Javi sí, hombre claro claro vale pues ya estaría your friend is Steve taratata, tarata, Steve taratata, tarata ya estaría ya estaría es que a ver vale, eso ya lo sé podría ganar aquí un cromo pero no va a ser posible así que bueno con conseguir la piel es suficiente de serpiente africana ¿vale? con conseguir la piel de serpiente africana es suficiente bastante recto 82 incluso me he pasado que falso, tío el árbol de metal que falso tiririri 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 No sé si lo voy a poder conseguir, pero bueno. ¿Le doy? Bueno, le he dado. Me he sorprendido hasta yo. Me he sorprendido hasta yo. Me queda un tiro. Voy a intentar darle al final. Que va a ser bastante difícil. Vale, la piel de serpiente me la tiene que dar ya. Creo que le doy. ¡Vamos! Bueno. Me tendría que dar hasta un cromo, pero no me lo va a dar. Así que... 727. Una buena puntuación. Me da la piel. De serpiente africana. No, ya lo haremos Hagrid. Ahora mismo tengo otras cosas de las que ocuparme. Y creo que será mejor que me vaya. La verdad, Hagrid. Luego ya miraremos a ver qué es lo que podemos hacer. Pero ahora mismo, tal y como es el asunto, será mejor Hagrid que me vaya y me marche a mis aposentos. Y ya si eso hablamos, Hagrid. Es que es todo seguido ahora, ¿eh? No me deja parar. Aquí está. Vamos, vas a llegar tarde al partido de Quidditch. ¿Has conseguido de Skurain y Sofía y la centinodia? He conseguido unas cuantas centinodias, pero no ha sido nada fácil. Será mejor que vayamos al campo de Quidditch para no llegar tarde. Vale. Todo esto es seguido ahora. Todo esto es seguido. Bueno, chicos, vámonos al partido de Quidditch. Nos están esperando. Aquí no veo nada. Vamos a darle caña que esto está... Esto está, gente, que vamos. Esto está que vamos. Con el partido de Quidditch y demás. La verdad es que... Es espectacular, ¿eh? Este videojuego. Me parece increíble. Probablemente pierda el partido de Quidditch. ¡Hola, qué hostia! Vale, esto era el duelo aquel. ¡Increíble! No los veo. Vale, tengo los controles. Tengo los controles. Tengo los controles invertidos, ¿eh? Tengo los controles invertidos, gente. La putada va a ser esta. Que con los controles invertidos va a hacer poco. Un momento. Opciones. Control de vuelo normal. Vale. Vale, ahora... Ahora sí. Está vacilando, ¿eh? Está vacilando, ¿eh? La snitch. Ahora ya puedo más o menos... Hacer algo. Me la ha pasado esa, ¿eh? Y la rana también. ¡Puah! Vale. Es algo complicadete. ¡Bua! Está complicado. Ahí la tengo. Pillar las snitch en esta edición es bastante complicado, ¿eh? O sea, es decir, no es algo fácil. ¡Pumba! Vale, ahora viene el librito. Ahora viene el librito. ¡Que te quiero, librito! Siempre que sale el libro pasa esto, con el tema de los controles. O sea, es decir... No sé, me parece... A Harry le colgaba el brazo en un ángulo muy extraño, pero en la mano sana tenía la snitch. ¡Ajá! ¡Hemos ganado! El profesor Locard le dijo a Harry que se tumbara mientras le curaba el brazo con un encantamiento. Harry sintió una sensación rara y desagradable desde el hombro hasta la punta de los dedos. Ya no le dolía el brazo, aunque había dejado de sentirlo. Bueno, sí, esto pasa a veces. Será mejor que vayas a la enfermería, Harry. La señorita Ponfrit te... Eh... Curaría. Justo después, Dumbledore y McGonagall entraron en la habitación con una especie de estatua y la dejaron sobre una cama. ¿Qué significa que han abierto de nuevo a la cámara secreta? Hermión le susurró a Harry que iba siendo hora de conseguir los ingredientes para la poción multijugos. Correcto. En cuanto se te pone el brazo, tienes que ir al callejón de Aguam. A Harry no se le curó el brazo hasta mediados del trimestre y siguiendo el consejo de Hermión, tomó el tren a Londres. Harry se encontró con Hagrid en el callejón Diaco. Nos vamos a reír ahora con las pruebecitas. Nos vamos a reír con las pruebecitas, de verdad. Porque no sé si en la piedra filosofal o aquí, pero estas pruebecitas... Me saben fatal. Estas pruebecitas me saben fatal. Callejón Diagon. Ahora me van a enseñar todo el callejón, tú. Van a enseñar todo el callejón. Vete a por tus cosas, Harry. Me voy al bar con unos amigos. Nos vemos aquí en un rato. Vale. Pues nada, a pillar cositas. Leer anuncio. Leer anuncio. Leer anuncio. Leer anuncio. Es que no sé si las pruebas de la... Las pruebas eran aquí o no sé dónde, pero eran... Harry, he encontrado el lugar perfecto para hacer la poquía de multijugos. El aseo de Mirce en la llorona y el piso de arriba. Es muy seguro. Nunca pide nadie. Ven en cuanto tengas todos los ingredientes. Un beso. Hermión. Vale, Hermión. Si me dejas conseguirlos... ¡Qué cabrón! ¡Qué malo, ¿no? ¡Es el Malfoy! ¡Qué tío más... Más roñoso! Más malo, de verdad. ¡Qué asco! El Malfoy. No entiendo, macho. Vale. Fuera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Malfoy! ¡Vamos, Malfoy! A la primera todo, ¿eh? Menos una. Vale. Está controlado esto. Ahí no le he dado. Ahora estoy fallando, ¿eh? De nada, hombre. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Sanguiolas! 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 ¡Molto bonitos! ¡Molto bonitos, sanguiuelas! ¡Molto bonitos! ¡Molto brigados, Sanguiuelas! ¡Caildrons! Vale, a ver qué hay aquí. Tiene animales. Usar puerta. Lo del pavo real en Harry Potter es tremendo, ¿eh? Lo del pavo real es tremendo en Harry Potter. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Poco a poco. Poco a poco, como dicen aquí. Poco a poco. Vamos a cargar. Bienvenido a la tienda de animales. ¿Es una mujer? ¿Qué deseas? Quería crisopos, por favor Tengo unos cuantos crisopos Pero vuelan muy rápido Y no los puedo coger Están escondidos en una de estas cajas Si coges cinco Te los puedes quedar Vale Vale Vale, están ahí Uno Dos Tres Vale, lo tenemos controlado Cuatro Vale, cinco Qué borde eres, hija mía Ya me voy, eh Ya me voy Tranquila, ya me voy Qué tía, tú Tranquila, hombre Ya me voy Ya me voy Si tampoco quería estar aquí, compañera Tampoco quería estar aquí No queríamos estar contigo No pasa nada Nos vamos Vale, Hagrid está ahí Nos piramos Volvemos a Hogwarts Bueno, supongo que habrá que ir a ver a Armión Y habrá que hacer el tema de Fred y Goyle, ¿no? Creo recordar que había que hacerlo de Fred y Goyle Creo recordar Vamos a ver Tampoco soy Tú eres un cagao, Ron ¿Cómo? Tampoco es Ves Y aquí tienes la piel de serpiente Los krisopos Y las sanguijuelas ¿Cuánto queda para que esté lista la poción de multijugos? Me temo que todavía nos faltan ingredientes Algo de Craig y Goyle Yo ya tengo un pelo de Millicent Vals Fernand Espero que no estés diciendo que nos vas a convertir en Craig, Goyle y Millicent Vals Fernand Vámonos 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 Ya me voy Mirtel No, que me piro, me piro Mirtel, hostia Con Mirtel tú Juego con la Mirtel La Mirtel la llorona Y luego decían La Mirtel la cry cry Mirtel tranquila que me voy Pasa nada Mirtel No pasa absolutamente nada Nos vamos Mirtel Nos vamos Es finito Es finito Vale, ¿dónde hay que ir? Vamos a seguir a Ron Vale, supongo que tengo que irme a la sala común Mira Ron Mira Ron como se pira Mira Ron como se va Ron salchichón Vamos por aquí Vale Hay alguien ahí No sé Había alguien Vale, para la sala común Seguir la alfombra Aquí hay muchas puertecitas Pero Ostras Ostras Ahí nos han dicho algo Ven a mí, déjame matarte Me piro volando Me piro volando Volando voy Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Me voy para afuera Que me van a matar Vale, pero había que ir a la sala común ¿No? No sé Voy a seguir a Ron Había que ir a la sala común Vestíbulo delantero No sé Voy a seguir a Ron A ver dónde nos lleva Ron salchichón Supongo que habrá que ir Al gran comedor A la esta de vuelo Tengo entendido Habría que ir al gran comedor Sí Sí Sí, 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 sí Yo seré el primero Gracias Seguro que le ganas Sería maravilloso Borrarle esa sonrisa de slifering Que tiene Hombre, pues la verdad Es que sería 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 bonito Sería bonito Darle ahí una palicita Sería bonito Vamos para allá Vamos para allá Ojo 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 Te voy a reventar Bueno, eso veremos Preparados Preparo Me ha dado la rata Fuera Harry Potter Gracias Gracias, hombre Preparados Mala idea Casi Casi te doy Ahí te vi Venga Expelliarmus Bumba Draco Get out Me ha tirado ahí La serpiente Me ha vuelto Me ha vuelto a dar Me ha matado Me mata Me mata Me mata Por una Por una Contra una partida Sí Por una Vale Vale Maldito draco Es que no se pierde El truco Vale Vale Creo que lo tengo Dominado Pero no seguro Esa me la he comido Vale Vale Hay que ponerse detrás Vale 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 La tengo ya En la película La serpiente No era tan grande En la película La serpiente No era tan grande Creía que se me había bloqueado El juego Y todo Vale Lo tenemos Lo tenemos ¿A qué te crees Que estás jugando La serpiente La serpiente estaba en el suelo Dócil Como una manguera De jardín Entonces ¿Por qué Justin Y los demás Lo miraban con horror? Porque no nos habías dicho Que hablabas parcel Harry No sabía Que era el parcel Así que Ron Se lo explicó Hablas con las serpientes Harry Hermión Le contó Que Salazar Slytherin Era famoso por hablar Con las serpientes Y le dijo Que todo el colegio Se iba a creer Que él Harry Potter Era su heredero Y por tanto Culpable de los ataques Dumbledore No estaba en su despacho Cuando Harry llegó Era una estancia Muy interesante Harry Vio el sombrero Seleccionador Se acercó a él Y el sombrero Le habló Te preguntas Si te puse En la casa adecuada Te repito lo que ya te dije Eras un buen candidato Para Smith Harry sintió Que se le encogía El corazón Y le dijo Al sombrero Que se equivocaba Entonces oyó Un ruido detrás Y se volvió Un ruido Harry gritó Sorprendido Cuando el pájaro Ardió El ave Resurgió De las llamas Más bonito De lo que era Entonces se abrió La puerta Del despacho Y entró Dumbledore Hose Es un fénix Muy bonito Acá Harry Asintió Todavía conmocionado Por la visión Del pájaro ardiendo Dumbledore Le explicó Que los fénix Eran criaturas Fascinantes Pueden transportar Cargas muy pesadas Y son mascotas Muy fuentes Dumbledore Le dijo Que no creía Que él fuera El responsable De los ataques Y le preguntó Si había algo Que quisiera contar Harry Pensó En la voz Que oía Y en la horrible Sospecha Que tenía De que de alguna Manera Estaba relacionado Con Salazar Slytherin Sin embargo No le contó Nada Y Dumbledore Dijo Que se fuera Ahora sí Que habrá Que hacerlo De Freddy Oil Seguramente Segura Seguramente Grape Vale Freddy Goil No Gravy Goil Vale Me he equivocado Durante un rato Dale hombre Uff Wow Wow Freddy Goil Fascinante Fascinante Este cúmulo De sucesos Que nos está Permitiendo Ver todo esto En En Harry Potter Bueno Vamos a seguirlo Ahora Es la parte Complicadita A lo mejor Nos costaba movernos Porque Gravy Goil Son más altos Que nosotros Bueno No pienso Intentar saltar eso Así que será mejor Que volvamos Antes de que la moción Multifugos Deje de hacer efecto Tenemos que descubrir Donde está La sala común De Slytherin Y a ver Si podemos Seguir a alguien Ahí hay uno De Slytherin Rápido Síguelo Y no lo pierdas De vista Vamos va Madre mía Verás Verás Que me Que me Mato Lo que te he dicho Me ha dado Pues sí que tiene peligro Ir a la sala Común de Slytherin Tú Sí que tiene peligro Madre mía Madre mía Madre mía Aquí puede fallecer Un alumno Y todo Vaya tela Vale Supongo que ahora iremos A la segunda parte Creo que había una segunda parte ¿Puede ser? Sí Y esta es más complicada Bueno de momento No me he chocado Que ya es De momento No me he chocado Que ya es O sea Para ir a la sala de común De Slytherin Hay que hacer todo esto Ojo Cuidado eh Lo que hay que hacer Para ir a la sala Común de Slytherin Vaya tela Vaya tela Claro es que a veces La cámara te juega Una mala pasada Y la puedes liar Un poco Aquí debe de haber Un cromo fijo Aquí debe de haber Un cromo fijo Pero fijo Fijísimo Ahí estáis Habéis estado comiendo Como cerdos En el gran comedor Todo este tiempo ¿Cómo lo sabías? Todo el mundo cree Que Sampote El amigo de los sangres sucias Es el heredero de Slytherin Si supiera Quien es en realidad Podría llorar Seguro que tú sabes Quien está detrás De todo esto Sabes que no Coil ¿Cuántas veces Voy a tener que repetir De no? Lo que sé Es que la última vez Que abrieron La cámara secreta Murió una sangre sucia Es solo cuestión De tiempo Que muera Otro de ellos Espero que se Será cabrón Quiere que muera Granger Nuestra Armani Armani no va a morir Hermione No va a morir Fuera Este es el baño De las chicas No podéis entrar Se ha vuelto loca Maldita los objetos Antes de que te den Ah que está ahí Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Loco Ah vale vale La puedo dar Yo aquí Haciendo lo difícil Mirtel No me estaré No me estaré volviendo Yo buenísimo Aquí No me estaré volviendo Yo buenísimo Lo que me da Vale El diario de Tom Riddle ¿Por qué hace así? ¿Que lo esconde? Tiene una maleta Como el del Resident Evil Sería increíble Lo de la maleta Sería tremendamente espectacular Vale a ver Partido de Quidditch Partido de Quidditch Continuemos Que esto está Súper fresco Ya lo sé Ronaldo Quizley Harry Estoy muy disgustado Has faltado A mi nueva clase De defensa Contra las artes oscuras Para ser un mago famoso Tienes que estudiar Con los mejores Ven a mi despacho A dar una clase particular Profesor Hilderoy Lockhart Me parece que eres El alumno favorito De Lockhart Recuerda que El despacho De Lockhart Está en la planta De abajo Y a mi que me parecía Que lo peor Era que todo el mundo Creyera que yo Soy el heredero De Slytherin Una clase particular Con Lockhart Es peor Que tío tú Me pregunto Que habrá salido mal Con la Ostras tú El Lockhart El Lockhart El Lockhart Quiere El Lockhart Me quiere Estamos muy cerca Bueno muy cerca Del final tampoco Pero llevamos más de la mitad Del videojuego Con lo cual No pero lo de Lockhart Me ha dejado loquísimo Vamos a ir a Dar una clase con él Calle hambre Pues no te acerques a mí Que te meto un Abadakedabra Que te dejo Vamos Te meto un Abadakedabra Compañero Que te dejo Va a llevar a la mía A ver ahora Que me van a decir Vale me da igual Ven a mí Déjame matarte Tenemos ahí una voz Tenebrosa Que nos quiere Matar Tenemos una voz Tenebrosa Que nos quiere matar Pero nosotros somos Nosotros somos The real one The real one El mago The real one Entonces no vamos a permitir Que nos maten ¿No? Al despacho El Profesor Lockhart Vamos para allá Vamos a ver A ver que quiere Gilderoy Porque está un poquito Gilderoy Está un poquito A ver como lo digo Gilderoy Está un poquito Está un poquito Así así Gilderoy Lockhart Pero bueno No pasa nada No estaba castigado En la película Y iba porque estaba Castigado O es que Aparte de la clase Luego me van a castigar Dato interesante Dato interesante Dato bastante interesante Vale para ir al despacho De Lockhart Por aquí Supongo que me dará Una clase especial ¿No? Pero ya para ir al despacho Tengo que abrir 25 puertas Bueno Y no hablemos De la señora No te preocupes Por nada Soy vuestro Profesor de defensa Contra las artes Oscuras Y lo voy a solucionar Todo Bueno Venga Venga He fallado ahí 50 o 60 Me he metido ahí Un quiebro Y he fallado Es que he fallado ahí A lo mejor Luego las puedo repetir Pues me parecía más difícil La primera Hostias Uno más Prepárate Con mucho estilo Como yo Es práctico Perfecto Es práctico Vale Si saco un 100 Guau Es que el 66 Me ha bajado mucho El 66 Me ha bajado mucho El 66 Me ha bajado mucho Si vuelves luego Puedes intentar Sacar mejor nota Y ganar un premio especial Ya volveremos Lockhart Uy Como camina Es que ya lo sé El Verdimilius Tú eres un pesado Tío De verdad Verdimilius Verdimilius Pero Harry Dilo con más gargó Corre que esto se va ¿Eh Harry? No Pero vamos bien de tiempo Madre mía Qué fuerte que es Harry Qué fuerte que es El señor Harry Potter Me la juego por las grajeas ¿Eh? Me la juego por las grajeas Paso de usar el Verdimilius Dúo Me la juego por las grajeas Yo lo sé Tú lo sabes Compañero Muy bien Harry Sabía que lo conseguirías Habrá que tener cuidado Para que no me quites El trabajo En unos años Si Venga vamos Mañana es San Valentín Y tengo algo Muy especial Planeado Muy pocos puntos Para Gryffindor Yo no sé si voy a ganar La copa de la casa La va a ganar Slytherin A este paso A este paso La copa The champions Of the house Is for Slytherin Calle Hondigón Vale bueno pues Vamos bien ¿No? De momento Verás 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 Ravenclaw 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 Hufflepuff Hufflepuff Slytherin Slytherin Gryffindor Sigo en cabeza Gryffindor 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 Es la casa Que más puntos Tiene Gryffindor 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 Es la casa Que más puntos Se está intensificando Ya lo creo Que se está Intensificando Compañero Joé tú Bueno 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 oye Ni tan mal Ni tan mal Vamos bastante bien Estamos progresando En la historia Vamos a ver Vamos a ver Porque se acerca Anda bocas Tengo una sorpresa Para ti Y para todos Los demás Alumnos De Howard Mis encantadores Cupidos Portadores De tarjetas Uy que feos Esto emula Al troll Parece que han copiado El juego Y au Na 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 Me piro Me piro Me piro Me piro Uy que me da Que me da Que me da Tu Este era el mejor juego De Harry Potter No me fastidiéis Era el mejor juego De Harry Potter Gente Vamos Y para esto Me hacéis Sabía yo Que esto Iba a ser Chungo Madre mía Wow Me vibra El mando Pero más que Más que el de la Play 5 Loco Me podría haber caído Me podría haber caído ahí Y no lo he hecho Todavía otra Es que Es que Era chungo esto Encima tengo que ir esquivando las flechitas Tirirí 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 Vale No me han dado Bueno De garajeas Tengo Para dar y regalar Vale Nos vamos ya No nos han pillado El librito Otra vez O es que se ha bloqueado el juego Vale El librito Harry Miró las páginas En blanco Del diario Sacó un frasco De cinta roja Mojó la pluma Y se le cayó Una gota En la primera hoja Emocionado Harry Mojó De nuevo la pluma Y escribió Me llamo Harry Potter Entonces ocurrió algo En la misma página Comenzaron a surgir Palabras Que Harry No había escrito Hola Harry Potter Me llamo Tom Ridley Harry estuvo A punto de tirar El cintero Aparecieron Más palabras Lo sé Todo sobre Cámaras Hace 50 años La vieron Y murió Una niña Yo atrapé A la persona Que abrió La cámara Harry Se lo pensó Un momento Y escribió Vale Uy Que borde ¿Verdad? ¿Verdad? Como si las Moviera el tiempo En el diario Se abrió Un agujero Que succionó A Harry Harry sintió Que pisaba Tierra firme Y vio Que estaba En un pasillo De las Pazmorras De Howard Espiando Por la rendija De una puerta Había un chico De unos 16 años Harry Supo Inmediatamente Que era Tom Ridley El dueño Del diario Ridley En vez de Ridley Ridley El joven Harry Se levantó Con su altura Imponente Y gritó Lo más alto Que pudo No ha sido Él Nunca lo haría Nunca Entonces De la caja Salió algo Que hizo Que Harry Soltara Un grito De horror Que nadie Oyó Un cuerpo Enorme Bajo Y peludo Con muchas Patas Negras Varios ojos Y un par De pinzas Afiladas La cosa Se escapó Corriendo Por el pasillo Y se perdió De vista No Todo comenzó A dar vueltas Y se hizo La oscuridad Harry Aterrizó De golpe Más tarde Fue a buscar A Ron Y a Hermión ¿Qué pasa? Harry No conseguía Articular Palabras Fue Hagrid John Harry Debió La cámara Secreta Hace 50 años ¿Qué va Harry? Que no te enteras De un torrado ¿Qué va a abrir? ¿Qué va a abrir? Es que este Harry De verdad No se entera De nada Este Harry No se entera De nada De verdad No se entera De nada Por la noche Por la noche Encima Encima hay que ir Por la noche Tenemos que tener cuidado Ron Se supone Que no deberíamos Estar fuera de noche Vamos a dividirnos Para que no nos pillen Tú Usa tu capa De invisibilidad Para que no te vean Y yo Utilizaré Mi famosa habilidad Para esconderme Recuerda Que tienes que recogerlos Para aumentar Los poderes De tu capa Solo dura un rato Así que procura Estar escondido Cuando se te acabe Puedes abrir Las puertas Utilizando los botones Solo tienes que Encantar un objeto Cercano Para ponerlo encima Vamos para allá Vamos para allá Gente Abiertas ¿Y yo dónde voy? Muy bien Harry Nos vemos En la cabaña De Harry Buena suerte Voy a pillar Grajeas Si hay grajeas Es que algo malo pasa Si hay grajeas Es que algo malo pasa El señor Filch Va Tiene que estar La puerta Por aquí Abierta Corre 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 Me he cagado ¿Eh? No me ha visto ¿No? Es que ponen ahí una musiquita Que vaya tela No hay nadie, ¿no? No Vale, esto lo han hecho más fácil que en el 1 En el 1 hay algunas cositas que Que dejan un poquito que desear Ven por aquí Ven por aquí Corre Harry Nadie, Severus Puto Snape Que me quiere pillar con el carrito del helado Pues toma Y ahora vendrá una chunga fijo Vale Vale, por ahí está la profesora McGonagall Va a ser difícil esta, ¿eh? Esto está difícil, creo ¿Quién anda ahí? Nadie Nadie, McGonagall Vamos ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! hostia este va a ser chungo cállate hombre tengo que estudiarme el recorrido vamos vamos que buena nadie maconagall toda la primera vale vale esta es fácil hoy de verdad vale tengo que llegar en un determinado tiempo vamos vamos que no llego vamos que no llego vamos a la primera que no llego no llego lo has conseguido harry alguien está hablando con harry con ellos te repito que llevarte a harry no va a servir de nada debe de ser con el ministro de magia el presidente de mi padre callaron mira lo de mi perspectiva estoy sometido a mucha presión tienen que ver que estoy haciendo algo si resulta que no no ha sido harry volverá a casa y no se volverá realmente donde me lleváis va a ser poco tiempo harry no es un castigo sino una precaución si pescamos al culpable te soltaremos y te pediremos perdón no será acaban ven conmigo harry el que quiera averiguar que está ocurriendo no tiene más que seguir a las arañas ellas lo guiarán solo digo eso pues a seguirlas a seguir a las arañitas a seguir a las arañitas vale el bosque de las arañas bueno vamos a ver vamos a ver el bosque este mira 28.000 puntos para Gryffindor vale 10 puntos para Gryffindor vale aquí necesitamos el verdimilius duo menos mal que no están los trolls como en el o si que están aquí los trolls fuerra 4 eran vale 4 y no me da puntos para griffindor qué rata ah pues me lo he cargado madre mía que buena tengo dos opciones ir aquí al verde milius que creo que hay un cromo puede ser no pues cojo la poción pero no la necesito pero igualmente me la tomo que está muy bien vale vamos para allá lo único que tiene que hacer es seguir a las arañas ellas sabrán que hacer bueno no hay nada aquí o si nada un árbol que me han plantado aquí que no tiene nada que ver una grajea vertibot de todos los sabores y este me va a dar la 250 vale no sé si llego no sé si que ha llegado no sé si me ha llegado a tu casa para tu casa arañita vale joe para las arañitas tú mira aquí hay algo había un cromo o algo te lo juro no es más grande esta araña era más grande no mira el cromo albus dumbledore o no hostia lo ha acertado y todo pues nada volvemos y a la arañita yo sabía que aquí había algo no me acordaba pero sabía que había algo venga afuera vale está la cosa chunga vale vale me estoy liberando pero vamos de una ahí tengo la arañita te la comes te la comes te la comes vale 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 eres gilipollas harry potter y en tu casa no lo saben vale ahora es que hay como una especie de bug vale bueno yo creo que he llegado ya no vale ahora los trolls tan difícil no puede ser tan difícil no puede ser no me pilles vale me ha pillado al girar me ha pillado a ver porque esta parte es chunga eh pero que va a poder ser que me pille pues voy detrás de este vale vale este va a volver que falso eh que me ha pillado fuerra esta parte la odio esta parte la odio tú a ver no es gran cosa pero hostias si va para atrás podré ir si va para atrás podré ir vale vale no me tiene que pillar él vale vale me escondo aquí y cuando venga me piro cuando venga me piro te imaginas que dice fuerra lo reviento tiene que ser súper rápido eh no me digas fuerra eh me piro me ha pillado vale tiene que ser súper mega hiper rápido ay vale 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 vamos a hacerlo con calma es que es complicado esto eh fuerra no 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 noach i o e eh Es que va muy lento, tío. Vale. Vale, lo he pillado. ¡Oh, no me han pillado! ¡Qué fuerte! Lo he hecho ahí de golpe y no me han pillado. ¡Madre mía! Lo he hecho de golpe ahí y me he salvado. ¡Ostras! ¡Guau! Bueno, bien, 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 bien. Bien, bien la salvada. Bien la salvada. Vale, la arañita, eh. La arañita, gente. No me acuerdo cómo iba esto. ¿Quién eres? Soy amigo suyo. Hagrid tiene problemas. Por eso he venido. ¿Tiene problemas? ¿Por qué te ha mandado a ti? Se lo han llevado a Azkaban. ¿Creen que ha mandado un monstruo atacar a los alumnos? No, no. Vengo de un país lejano. Un viajero me entregó a Hagrid cuando todavía no había roto el cascarón. Él me cuidó. Me tenía en un armario y me daba de comer. Cuando me culparon de la muerte de aquella niña, Hagrid me protegió. Ahora vivo en el bosque. ¿Así que sabe quién la mató? Lo que vive en el castillo es la criatura a la que las arañas tememos más que a nada. No pronunciamos su nombre. Bueno, pues entonces me voy. Yo creo que sí. Madre mía, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, gente? No me dejan paz. Pobrecilla. De aquí a que lleguen me lo cargo. ¡Vamos! 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 Lo tengo ya hecho, ¿eh? Lo tengo ya hecho, gente. ¡Vamos! 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 Está quemando la... Vale. Vale 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 Está hecho, ¿eh, gente? Está hecho Ahora que me deje Vale No cae Ahora Ahora se ha pirado Wow Me piro, me piro, me piro Antes de que Las arañas Me fastidien Ahí está el Fort Anglia Hecho polvo, por cierto Librito otra vez Le gustan los libritos a la gente, ¿eh? Le gustan los libritos ¿Vale? Vale Y enseguida se internaron en el bosque Las ramas Gorteaban las ventanillas Mientras el coche se había Camino ágilmente Siguiendo una dirección Que obviamente conocía Tras diez minutos Cuidosos y movidos Vieron un claro entre los árboles Y el coche se paró tan en seco Que estuvieron a punto de salir volando Por el parabrisas Habían llegado Al final del bosque Harry y Ron Volvieron sanos y salvos A la sala común De Gryffindor ¿Para qué hemos ido? Me gustaría saber Que hemos descubierto Que Halid nunca abrió La cámara secreta Y era inocente Pues ya está Ya estaría Era inocente el compañero Era inocente Y no hay más que hablar Pues ya está, hombre Hagrid inocente Y todos contentos Genie ha desaparecido Se la han llevado A la cámara secreta Encontraron a una chica Muerta en el baño ¿Y si nunca salió del baño? ¿Y si siguiera allí? ¡Mirte en la llorona! Ve al baño de las chicas, Ron Y encuentra a Mirte en la llorona Voy a buscar a Lockhart ¿A Lockhart? ¿Para qué? Porque es el profesor de defensa Contra las artes oscuras Y sea lo que sea Lo que está atacando a la gente Está claro que está relacionado Con las artes oscuras Vale, nos vemos En el baño de las chicas Bueno, no sé si nos veremos ¿Eh? Sí, hombre Pues ya estaría Ya estaría, gente Vamos a la fase final ya, ¿eh? Vamos a la fase final Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con el carrito del helado Bien, gente Vamos a continuar Porque estamos Muy cerca del final, ¿eh? Seguir a las arañas Bueno, eso ya lo hemos hecho Ojo, cuidado, ¿eh? Tengo aquí activar las suscripciones Hay que ir al despacho de Lockhart, ¿eh? Hay que ir al despacho de Lockhart Va a haber ahí movidita, ¿eh? Va a haber ahí Movidita rica Va a haber movidita rica Con el despacho de Lockhart Te lo digo Aquí en el 1 había una cosita para poner Que si ponías el flipendo El Wingard W Perdón Te activaba algo Pero bueno, es igual Aquí no lo vamos a Aquí no le vamos a dar Bola a eso Vamos a ir directamente a la historia Porque es que nos queda muy poquito Para completarla Y sí que es verdad Que me gustaría terminarla Y me gustaría Vale, aquella puerta estaba cerrada Esta no Wow, me acuerdo de esto Vale Lo tengo en control Vamos, va, hombre Lo tengo controlado, ¿eh? Está controlado Listo ¿Y para Gilderoy Lockhart Tengo que hacer esto? Me recuerda a lo de la serpiente Vale Lo tengo claro Lo tengo claro, ¿eh? En cuanto se active voy para adelante Me voy a quedar aquí Ay, me ha pillado Ay, de verdad Me ha pillado, me ha pillado Hay que estar confiante Vale Ya está He sufrido ahí, ¿eh? Opa 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 Oye, ahí Me he parado Pégame Para ti Me ha dado Me ha dado Pero te la has comido esa Compañero 30 puntos para Gryffindor Ahí me he hecho daño Ahí me he hecho daño Bueno, es igual Que me haya hecho daño ¿Y cómo se supone Que tengo que llegar yo ahí? Ah, pues he llegado Joder, Locardú Para ir a tu despacho Hay que hacer todo esto ¿De verdad? Toma Vale Vale 35 puntos para Gryffindor Que no están mal Esto a lo mejor es para la cámara de los secretos ¿Puede ser? Vale La sala de abajo Que es la sala Es la sala Donde estaba Vale Es la sala Donde estaba Lo de Aquí abajo Me ha matado, ¿no? Bueno Eso que escucho ¿Qué es? Es el gatito Había un gatito Por ahí ¿Os acordáis? No, pero eso no es nada Eso no era nada Quiero recordar yo Mejor hay que ir por el otro lado Puede ser que hay que ir por el otro lado Es que aquí siempre me perdía El problema es que aquí siempre me perdía Era complicado, ¿eh? Vale Hay otro lado por aquí Al cual podemos acceder Y es este Donde hay dos puertas Usar puerta Voy a usar esta Mira, ahí está Locart Vale Tengo algo muy importante que decirle Creo que Mirce la Llorona fue la niña que el monstruo mató hace 50 años Puede que sepa dónde está la entrada a la cámara secreta Bueno Sí Está seguro No estoy muy confiante yo de Gildero y Locart Gente, no estoy muy confiante yo de Gildero y Locart Nos puede dar algún problema De neurisma cerebral La verdad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Preguntarte cómo moriste Oh, fue horrible Fue exactamente aquí En el... Me había escondido aquí porque Oliver Jorby se estaba metiendo a todas mis gafas Me metí en un baño y me puse a llorar Uy, que entraba alguien Dijo algo raro En otro idioma Abrí la puerta para decirle que se fuera al baño de los chicos Y me morí Pobrecilla Pobrecilla ¿Dónde viste los ojos? Junto a los lavabos Mira Los grifos están volviendo serpientes Intenta decir algo parte Bien, lo intentaré Ábrete Y se abre, ¿no? A mí Yo iré primero Bueno Me parece que no me vais a necesitar, chicos Así que me voy Vamos detrás de ti, Harry ¿Verdad, profesor? Dios mío Ahora creo que voy a tener que desmemorizarlo, ¿no? Bueno Pierde la memoria o algo así Este hombre Este gran hombre Este buen hombre Pierde la memoria, ¿eh? El pobrecito Wow Esta era chungo, ¿eh? Me encanta Harry Potter Vale 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 Otra vez esto de la cámara de los secretos Que es un poquito Mierder esto, ¿eh? Es un poquito mierder Pero bueno Nosotros estamos con el X Ahí a tope Juegazo de Harry Potter, gente Juegazo de Harry Potter Yo no sé si llegaré Pero si llego bien y si no también Mira, he llegado de sobra Esto no salía en la película Directamente bajábamos para abajo Y me apetece ver la película de Harry Potter, la verdad Pero directamente bajábamos para abajo Y ya está No había nada más historia Ni había nada así Trascendente Que digamos que Que haya que ver Que haya que Que observar, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí a Gilderoy Que a lo mejor me enfrento a él Puede ser Estamos en la fase final del videojuego ya, ¿eh? ¿Qué? Oh, no Sé lo que va a hacer Va a intentar darnos Con una de sus embrujos desmemorizantes Sí, exacto El famoso hechizo desmemorizante de Locke Lo siento, chicos Es por vuestro bien Qué tonto Cuidado con el embrujo desmemorizante No tengo ranas de chocolate, tío Es que no tengo Está todo flipado el local este, ¿eh? Uf, no le he dado Ahora Está como una shot Venga, lo tengo ya hecho Vamos Hola, qué buena Fuera, 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 fuera Me quedaba poco de vida Hemos hecho allí un quiebro interdimensional Que ha estado bastante increíble Ha estado bastante increíble Ese quiebro Vale, pues Pues para abajo nos vamos, gente Ni poción ni nada tengo, ¿eh? Yo voy sin poción Vamos a la fase final del juego A ver si me da tiempo a completarla Porque sería Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, esto es longplay Lo vais a ver todo seguido Así que Por eso no os preocupéis Pero, ¡guau! Tengo unas ganas de ¡Oh! Caldero Vamos Vamos Vale Ahí estamos Vamos a tomar la poción Que igualmente Tengo la vida a la vida Tenía la vida full Pero bueno Devuélveme la vida Que me la has quitado Voldemort Que me la has quitado Devuélveme la vida Y esos sentimientos Voldemort Por aquí vean ratas Puede ser, ¿no? La puerta de la serpiente No, si matarte O de matar yo Fuera Fuera Venga 28 puntos Para Gryffindor Venga 35.000 puntos Para Gryffindor Tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya, gente Fuera Joder Joder, la rata Tú, ¿no? Que no le doy a la rata Toco Ahora le he dado, creo Fuera Paso de la rata Paso de la rata De verdad Hay que tener cuidado Pero paso de la rata Vale, aquí había que abrir Las dos balizas Para entrar dentro De esto me acuerdo Había que subir Las dos plataformas Y habían cuatro puertas Ahí está Creo que ahí está Genie Vale, esto se hace rápido Gente, esto se hace rápido Esto es Esto es full Full, man Full, man Si no me la lían Vale, una por aquí Vamos para allá Incendio Que es lo que baila Hanna Que hasta a los muertos Le tienen gana Que es lo que baila Hanna Hay algo, ¿eh? La rata suprema Que me muero Que te peten Quita Que despedazarme Y que despedazarme Mongolo Que despedazarme Y que despedazarme Por favor Que te reviento Te reviento Te voy a reventar Compañero Bueno, es el supremo ¿no? El caracol supremo Es este Anda 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 El verde Emilius Lo que nos ha sacado Pues ahí la tienes La primera Ahí tienes La primera Compañero Vamos a la segunda Vamos a la segunda Podemos utilizar El caldero Siempre que queramos Uf, este era chungo Bueno, tampoco Un poco, ¿eh? Tú pégame, tú pégame Tú van a pegarme Venga, 800 puntos Para Gryffindor Vale, esto ahora sí, creo Vale, buena Y ahora simplemente Bajaba por aquí ¿no? Y vamos por aquí Y creo que teníamos Qué pesado eres Voldemort, de verdad Fuera Vale, perfecto Vale ¿No sube esto? Vale Ay, de verdad Ahora Ahora Vale Tengo el verde Emilius Tengo tiempo de sobra, ¿eh? Tengo tiempo de sobra Tengo tiempo de sobra Y la siguiente palanca Opa Tiene que estar aquí Fuera Chabalín Chabalín 85 puntos para Gryffindor Se dice pronto 85 puntos para Gryffindor No me des No me des Vale, aquí tengo dos Ahí me ha dado Pero no me va a volver a dar A este te tienes que acercar Fuera Vale, pues tengo el siguiente Dos plataformas Y 100 puntos para Gryffindor Salemos de la puerta Salemos de la puerta Nos vamos a la siguiente Que es la de Allí, ¿no? Bueno, son tres Creía que eran cuatro Son tres Son tres Son tres, gente Vamos a mezclar la poción Por si acaso Vale Vale Vamos a mezclarla Vale 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 Perfecto Cogemos la poción Nos la vamos a beber Ojalá trofeos Bébete no sé cuántas pociones No sé qué, no sé cuánto Estaría muy bien el tema de los trofeos Pero es algo que No sé si vamos a ver en este Harry Potter O en la versión de Playstation Sería increíble Maldita rata De cloaca Vale Vamos a los gusanos No sé cómo se hacía esta No sé si es esta No sé si con esta piedra Voy a ir bien Pues va a ser que no Pues si esta no es A lo mejor es esta No Es que es una de estas Lo sé Pero no sé cuál No No ¿Puede ser esta? No ¿Cuál era la piedra tú? A lo mejor esta Esta era Me ha costado, ¿eh? ¡Oh, no! Los de Fuerra Los de Fuerra ¡Varra! ¡Oh, no! Es que es complicado esto A ver Si sigo a este que pasa Me pilla No me ha pillado Qué tonto Está ahí Vale, hay un momento En el que hace un quiebro Hay un momento En el que hace un quiebro Y yo lo esquivo Como un crack Yo lo escribo como un crack Yo lo escribo como un crack Tú Ya estamos Ya estamos gente Estamos ahí Hay que subir y darle su merecido Lo tengo Bueno lo tengo No, faltará la serpiente Que es un bosque A lo mejor es complicado No, si voy, si voy Si voy Si voy a ti Voy a ti Voy a ti Compañero Tiene que ser ya la cámara De los secretos Con todo lo que he hecho aquí Ahí está La cámara secreta Tenemos ahí a Genie 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 Que no esté muerta Despierta por favor Está viva Pero por poco tiempo Genie lleva meses escribiendo en el diario Entregándome su alma Me he ido volviendo cada vez más fuerte Hasta que he podido pasarle algo de mi alma Genie Weasley abrió la cámara secreta Escribió amenazas en las paredes Y mandó a la serpiente de Slytherin A los sangre sucia Y a la gata de Finn Me temo que Genie me lo ha contado todo sobre ti, Hagrid Decidí enseñarte cómo atrapé al tonto de Hagrid Para ganarme tu confianza Siempre quise que alguien siguiera mi espacio Que terminara el trabajo de Salazar Slytherin Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin Así que traje a Genie hacia abajo Esperaba Tom Ridley era el nombre de mi padre Un sucio no mágico ¿Lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort Ahora, Harry, te voy a enseñar una cosa Háblame, Slytherin En el más grande de los cuatro de Hogwarts Ojo, eh La serpiente No me acuerdo cómo era esto Le ha roto los ojos, Fox Ahora Vale, lo pillo Tira al este Y ahora es cuando tengo que darle Vale Bueno, me está dominado, eh Vale El gorro de seleccionador Vale Tengo que dar Vale, ya no sé cómo funciona Ya sé cómo funciona Ya me acuerdo Tengo que darle con el rayito Y tengo que irme con cuidado Que no me fastidie Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos 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 en pierducha Lo tengo, eh, gente Lo tengo Está, está Está ya casi, eh Pasa que está apretando el tío Es que Redireccionar el rayo Cuesta un poco, eh Cuesta lo suyo Bueno, vamos Poco a poco Lo derrotaremos Aquí con calma Ti, 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 ti Ahora no me saldrá la X Vale Venga, ya tiene la mitad de vida menos A lo mejor si me acerco más Le pego más fuerte No tiene nada que ver No tiene nada que ver Le queda poquito a la serpientecita Le queda poquito a la serpientecita Me está dando por saco Vale Yo creo que una o dos Si lo tenemos ya, eh Una o dos Si lo tenemos, gente Una o dos Si lo tenemos Una, 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 una Que me pilla ahí Me pilla ahí, eh Fuera Fuera Juegazo, eh Juegazo, eh Juegazo, tú Ojo, cuidado, eh Con sus gráficos y todo Pero Increíble Bueno, por lo menos Bueno, librito ya Librito final, ¿no? Librito final Es mi juego preferido de PSX De Playstation Con lo cual Probablemente en el canal principal Que tenemos Lo traiga algún día A través de emulador O algo Aquí lo quería jugar En formato original Solo se oía el goteo de la tinta Y aún manaba del diario El veneno del basilisco Había abierto un agujero incandescente en él Harry se levantó temblando La cabeza le daba vueltas Como si hubiera hecho un largo viaje Con polvos flu Ginny gritó estremecida Fui yo Harry Pero Yo Te juro que no quería Ridley me obligó Se apoderó de mí Harry le dijo Que no pasaba nada Que Ridley Y el basilisco Habían muerto Venga Ginny Vámonos de aquí Y se fueron ¿No? Se oyó el batir de las alas Y subieron por alto El aire helado Azotaba el pelo de Harry Y cuando empezaban Disfrutar del paseo El viaje por la tubería Terminó Los tres fueron saltando Al suelo mojado Del aseo De Mirtel la Llorona Harry les contó todo Estuvo cerca De un cuarto de hora Hablando Sin que nadie Lo interrumpiera Les contó Que oía la voz Y que Erdión Se había dado cuenta Al final De quien lo que oían Era un basilisco En las tuberías Que Arago Le había dicho Donde había muerto La última víctima Del basilisco Hacia 50 años Que había supuesto Que se trataba De Mirtel la Llorona Y que la entrada A la guarida Del basilisco Por cámara secreta Podría estar En el baño En el que ella vivía El profesor Dumbledore Les explicó Que 50 años atrás Lord Voldemort Como Tom Riddle De 16 años Había encantado Su diario Y que el diario Había encantado A Ginny Más tarde Harry consiguió Liberar a Dobby El elmo doméstico De Lucius Malfoy Que lo tenía Como esclavo Había sido él Quien había puesto El diario De Tom Riddle Entre los libros De Ginny Wesley Harry volvió A ser Una vez más El niño Que vivió Bueno Espectacular Falta ver La copa de la casa Creo Gran gameplay Me lo he pasado muy bien En este long play He disfrutado muchísimo Vamos a ver Si Gryffindor gana La copa de la casa Yo creo que sí ¿No? No he ido ni al gran comedor En todo el gameplay ¿Os habéis dado cuenta? Bueno Aquí me puede ganar Slytherin Pero de todos modos Hemos ganado nosotros Y creo que no nos va Ni a ganar No nos ganan Gryffindor 100 creo que eran ¿No? 105 Gryffindor Es la casa Que más puntos Tiene